Se quede grabado, yo no lo creo, ya, ok, ya se está, gracias, está grabando, entonces, hola, hola, está grabando, ¿no? Sí, entonces vamos a comenzar, sí, está grabando, ¿no? Bueno, hoy día estamos viendo el texto de Salomón, el tema 2, vamos a ir analizándolo, comienza con algunas partes que podemos tal vez considerarlo, una parte del libro, donde se menciona al comienzo, nos hace énfasis, digamos, por ejemplo, dice que el carbono, el hidrógeno y el oxígeno y nitrógeno son los elementos más abundantes en los seres vivos. Luego nos hace mención, estamos en el tema 2 de Salomón, las propiedades químicas de un átomo se determinan por sus electrones de más alta energía, conocidos como electrones de valencia, entonces lo que vamos a ir viendo ahorita más a detalle, entre los grupos de compuestos biológicamente importantes de compuestos inorgánicos están el agua, muchos ácidos, bases y sales simples, ¿no? Más o menos así. Luego dice que un poquito se menciona también que el éxito del proyecto del genoma humano y los estudios relacionados se basan en gran medida en la bioquímica y en la biología molecular, la química y la física de las moléculas que constituyen los seres vivos. La mayor parte de nuestro análisis se centra en sustancias simples y pequeñas conocidas como compuestos inorgánicos. No sé si se los puse, pero aquí también nos mencionaba que así como estudiamos la biología o como biólogos, dice que tenemos que aprender lo que es la química, entonces vamos a entrar, nos toca lo que es la propiedad de química. Entonces hay un punto en el libro que comienza con elementos y átomos, ¿no? Entonces, ¿qué son los elementos? Esto es importante porque vamos a hablar todo el tiempo de elementos, átomos, moléculas. Entonces tenemos que tenerlo claro qué son los elementos, ¿sí? Para poder ya irnos imaginando, entendiendo, visualizando lo que se nos viene. Entonces dice que los elementos son sustancias que no se pueden dividir en sustancias más simples por medio de reacciones químicas ordinarias. Cada elemento tiene un símbolo químico, en general la primera letra o las primeras, segundas letras de nombre de elementos de inglés o de inglés. Por ejemplo, oxígeno, ya nos da el carbono, hidrógeno, nitrógeno. Entonces ya tenemos claro qué son los elementos, ¿sí? Ya tenemos el nombre de un elemento, tenemos artísimo en la tabla periódica. Cloroflomo, flúor, ya, ya lo tenemos el elemento, vamos a ver qué sustancia, qué más, ¿no? Entonces tenemos aquí lo que es el elemento. Después dice solo cuatro elementos, nos dice que es como el oxígeno, el carbono, el hidrógeno y nitrógeno son responsables de más del 96% de la masa de la mayoría de los organismos, ¿no? Entonces, ¿quiénes son esos responsables del 96% de la masa que tienen nuestros organismos o todos los organismos? Entonces sería el oxígeno, el carbono, el hidrógeno y el nitrógeno, ¿no? O-C-H-N, ¿no? O-C-H-N. Entonces tenemos a ellos, que son los que más encontramos. Otros tales como calcio, fósforo, potasio y magnesio también están presentes pero en menores cantidades, dice, ¿no? Después tenemos algunos elementos como el yodo, el cobre, se conocen como oligoelementos. Eso está tal cual está en el libro. Estamos sacando lo que nos está dando, por si no, cuáles son esos oligoelementos también que se mencionan algunos porque hay hartos. Solamente aquí nos está mencionando el yodo, el cobre, se conocen como los oligoelementos ya que son solo, ya que solo son necesarios en cantidades muy pequeñas. Hay una tablita, ahorita vamos a ir a la tablita. Aquí la verdad, no sé, y son hartísimos, no sé cómo. Ah, ya. Entonces ahorita vamos a irnos a una tablita que dice la tabla 2-1, ¿sí? Voy utilizando acá. Si necesita algo, no se escucha bien, seguro no se escucha bien, todos nos escuchan bien. Hola, hola. Se escucha perfecto. Se está perfecto. Ah, ya entonces es el internet de la licenciada, ¿sí? Entonces es su internet. Ya. Y vamos a irnos ahorita. Vamos a utilizar bastante el libro. Me ha sido más práctico utilizar el libro por las imágenes y también porque nos permite ver cuánto estamos avanzando, ¿sí? Entonces aquí nos dice una página y nos manda a la 2-1. Ya. Entonces tenemos aquí. Está acá. Esto de aquí. Vamos a tratar de, no sé, de memorizarlo. Yo pienso porque más abajo vamos a ver al sodio y se menciona también al calcio. En una parte del libro que estaba leyendo, ¿no? Es importancia de equilibrio líquidos esenciales para la conducción de incursos nerviosos, importante para la fotosíntesis. Se nos menciona un poquito más abajo de estos elementos. Incluso se nos menciona el potasio, pero cuando lo busqué no había el potasio. Ah, no, está acá. Lo siento, aquí está el potasio también. Entonces estos son algunos elementos y sus funciones. Entonces vamos a ver unos tresitos, pero sí hay que memorizarlos todos. O ver, no sé, va a ser como, porque son las funciones. Por ejemplo, el oxígeno, ya, bueno, respirar las células es necesario para la respiración celular. Vimos a ayer, si no me quedó otro, sí creo que fue ayer en la parte de la respiración celular, ¿no? No, no fueron los ciclos de Krebs, pero vimos parte de la respiración celular presente en la mayoría de los compuestos orgánicos. En la parte de la respiración celular estamos hablando de la energía. ¿Se acuerdan de la energía que necesitaban los organismos? ¿Y cómo lo obtenía? Entonces eso, ahí entraba la respiración celular. Presente en la mayoría de los compuestos orgánicos, componente del agua. Después teníamos el carbono. Cada vez que ingresamos. Sí, 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 sí soy. Sí soy alfitriona. ¿Ya? Siempre cuando ingresemos, dos veces hay que darle clic. Uno para activar y otro para silenciar. Sí, dos. Para que así no se escuche toda la conversación cuando ingresan. Entonces tenemos lo que son acá, ya vimos la importancia del oxígeno, el carbono forma la estructura de las moléculas orgánicas. Vamos a ver mañana todo sobre el carbono, ¿no? Entonces lo que vamos a ver es justamente química orgánica, el tema 3. Entonces el carbono, ya se los adelanté, creo que mañana vamos a ver el tema 3 y vamos a tratar de verlo por la tarde, si voy a ver un horario que no estaba en su este, pero vamos a tener que hacerlo para terminar este libro. No me ha dado hoy día, disculpa. Después, el creo que, después vamos a ver el día domingo, la licenciada nos va a ayudar con otro tema. Hoy día tenemos también con ella, entonces para avanzar así más rápido. Después tenemos lo que es carbono, que es todo sobre química orgánica influye el carbono. Cada átomo de carbono puede formar cuatro enlaces con otros átomos, ¿sí? Eso también está aquí en el libro adentro, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos y todo ello. Nos va a ayudar a visualizar, ¿ya? La importancia del hidrógeno. En la mayoría de los compuestos orgánicos, componentes del agua, el ión hidrógeno está implicado en algunas reacciones de transformación de energía. Un favor, vamos a silenciar. Cuando ingresen, hay una manera de silenciarme. Gracias. 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 ingresa no se va a escuchar. Sí, ojalá. Pero sí, sí, va a funcionar. Muchísimas gracias. Entonces eso no va a permitir estar concentrado. Bueno, entonces vemos aquí el hidrógeno, ¿no? Entonces vamos a seguir avanzando, eso lo podemos ver a detalle, no es difícil de entender, simplemente que hay que memorizar. Tal vez nos vamos a enfatizar en unos tres, vamos a volver, porque aquí en el libro se menciona de tres, y no encontré los tres, pero creo que están acá. ¿Ya? Luego vamos a ir viendo. Después tenemos la tabla periódica, ¿sí? Después de ver esto de acá, tenemos ocho, creo que estamos en mi diapositiva, lo siento, ¿ya? Ya teníamos los átomos, nos fuimos a la tablita, ¿no? Después tenemos el concepto de elementos, ¿no? El porcentaje, se marcan los elementos que componen el organismo y se aplica, y se explica brevemente su función principal en plantas y animales. Un átomo se define, dice, como una parte más pequeña de un elemento. Ahorita vamos a entrar al átomo. Ya tenemos lo que es claro que es un elemento, ahora vamos a entrar al concepto de átomos. Entonces es la parte más pequeña de un elemento, digamos, la parte más pequeñita del oxígeno, es la parte más pequeñita del sodio, del elemento. ¿Se conserva sus propiedades químicas? Sí. Entonces el átomo, su característica, tiene sus propiedades químicas conservadas. Los átomos son demasiado pequeños para ser visibles bajo el microscopio óptico, son muy pequeños, es la parte más pequeña, ¿no? Sin embargo, con técnicas sofísticas como la microscopía de efecto túnel, se hace amplificaciones tan grandes como de 5 millones de veces. No creo que nos preguntaran, pero ahí está por si acaso, ¿cuál, con qué metodología, con qué técnica podemos ver un átomo? Entonces, no con el microscopio no es suficiente, tiene una microscopía que se llama túnel. Y no va a ser difícil recordar, imaginémonos que estamos yendo, yo cuando fui a Cochamba vi el túnel, entonces algo así como me sonaba. Entonces algo del túnel es para que nos ayude que, ¿no? Que hacen que se vean más grandes los átomos. Entonces no está difícil de recordar. Se hacen amplificaciones de hasta 5 millones de veces. Imagínense porque si no, no fuera posible, ¿no? 5 millones de veces. Los investigadores han podido topografiar las posiciones de algunos átomos en las moléculas grandes. Vamos a ver un poquito más. Los componentes de los átomos son pequeñas partículas de materia, todo lo que tiene masa y ocupa especies, conocidas como partículas subatómicas. Aquí tenemos el concepto de átomo. Los físicos han descubierto una serie de partículas subatómicas, pero para nuestro propósito necesitamos considerar solo tres. Vamos a ver los electrones, los protones y los neutrones. Como ya la mayoría, es como bien lo básico, no podríamos, o sea, no podemos salir hoy día, o si ya lo conocen, solamente repasar. ¿Qué carga tenemos los electrones? Porque vamos a hablar de todo el tema de los electrones, de los protones y los neutrones. Entonces sí o sí tenemos que recordar. Electrones, carga negativa. Protones, carga positiva. E negativa. No sé si creo que se los puse aquí una imagen. ¿Ya? Electrones, tenemos la carga negativa, los que están orbitando la parte de afuera. Y los protones, carga positiva. Y los neutrones que son sin carga. Algunos decimos neutro, pero es sin carga, ¿no? Entonces los protones y los neutrones están en el núcleo. Y los electrones están con carga negativa. Eso es bien básico de la química. Entonces que no podíamos salir o no podemos quedarnos sin recordar o sin ver eso, ¿no? Entonces, ¿qué más había acá? Simplemente decía lo mismo, ¿no? Bien. Teníamos los electrones de partícula de carga eléctrica negativa, los protones con carga positiva, neutrones sin carga. Mejor decirles sin carga que neutro. Creo que es más apropiado. Los protones y los neutrones, ya tenemos, agrupados conforman el núcleo. Entonces, ¿dónde está el núcleo? Lo vemos aquí con azul y rojo. Ese es el núcleo. ¿Quiénes están dentro del núcleo? Están los protones y los neutrones. Las cargas positivas y los neutros están en el núcleo. Los electrones están afuera. Sin embargo, dice, los electrones no tienen una ubicación fija y se mueven rápidamente a través del espacio casi vacío que rodea el núcleo. Entonces, estos electrones, por eso me gusta este gráfico, que hay varias maneras de graficar el electrón. Lo siento, el átomo. Entonces, en este caso, el electrón va así, va girando, se va moviendo de aquí para allá, ¿no? Así de todos los lados. Este uno. Entonces, esto es un ejemplo. Entonces, no está quieto. No puedo decir que está así. Después dice que un átomo se identifica únicamente por su número de protones. Ese es otro título. Ya estamos entrando en el tema. Un átomo se identifica únicamente por su número de protones. ¿Ya? Sí, vamos bien. Cada elemento tiene un número fijo de protones en el núcleo atómico. Conocido como el número atómico. Cada protón. Entonces, los protones que hemos visto ahí en el núcleo del átomo, dice, tiene un número fijo. Conocido como el número atómico. Se escribe como un índice a la izquierda del símbolo químico. Bueno, está así, está aquí a la izquierda. En este caso, el litio sería tres. Número atómico a la izquierda. Así, uno, bueno, de hidrógeno, indica que el núcleo del hidrógeno contiene un protón. Y ocho de oxígeno significa que el núcleo de oxígeno contiene ocho protones. Esto lo podemos encontrar en las tablas periódicas, ¿no? Y justamente me tomé el tiempo de buscárselo cuando tenía anoche. Entonces, nos dice, del oxígeno, acá arribita está, al mano izquierda, está el ocho, que significa que contiene los ocho protones. Después de hidrógeno, sería, no hay un hidrógeno por acá, no. Entonces, sería uno. Tiene acá su valencia de uno. En este caso de cloro, sería diecisiete, su número atómico. Eso es lo que nos está indicando. Significa que el número de oxígeno contiene ocho protones. El número atómico determina la identidad del átomo y define el elemento correspondiente. Esto es bien, bien importante. Al decir la identidad, nos referimos que yo nunca voy a encontrar un oxígeno aquí que diga siete o diecisiete. Por ejemplo, acá el cloro dice que es diecisiete porque es su identidad. Entonces, si es diecisiete que hemos encontrado el número atómico, diecisiete, entonces estamos hablando de quién? Del cloro. Por eso es su identidad. Entonces, el número atómico ocho siempre va a ser al oxígeno, ¿no? El tres siempre va a ser, ah, si es un número atómico tres, ah, este es el litio. Si es un número atómico uno, ah, este es el hidrógeno, ¿no? Entonces, esa es su identidad, es su nombre, es a quien le pertenece, podemos decir, ¿no? A ver, entonces, tenemos eso, eso se refiere cuando que el número atómico de la identidad del átomo, entonces, eso, ¿no? No le podemos poner otro, otro, otro nombre. El ocho, cuando veamos un número atómico de ocho, es oxígeno. Entonces, eso se refiere a que es su identidad, a quien le pertenece. La tabla periódica es una gráfica de los elementos ordenada, ya estamos hablando, conocen todos la tabla periódica, ¿no? Donde están las imágenes, no lo hemos visto, pero sí lo podemos ver, que es diferente de tablas, modelos de tablas periódicas, que está en su libro, ¿no? Dice que está, ¿no? Entonces, tenemos aquí una tabla periódica, ¿no? De aquí estamos sacando algunos datos, ahí está. Entonces, la tabla periódica, se debe ser que ya es. Vamos a ver un poquito más. Ya, entonces, la tabla periódica es una gráfica de los elementos ordenada por su número atómico. Ya, en la tabla periódica es útil porque permite correlacionar simultáneamente muchas de las características entre los diversos elementos. Incluye la configuración electrónica de varios elementos importantes para los organismos, como, con base de los modelos de Byrne, que muestra el arreglo de los electrones en varios círculos concéntricos alrededor del núcleo. Estos, aunque son fáciles de utilizar, son imprecisos. En realidad, el espacio que rodea el núcleo es extremadamente grande en comparación con él, y como se verá, los electrones no orbitan alrededor del núcleo en trayectorias concéntricas fijas. Acertamos un poquito más detalle. Bien, entonces, vamos a ver los modelos de Byrne. Creo que te los he puesto aquí. Vamos a hablar, en este libro solamente se está hablando de los modelos de Byrne. Acá, por ejemplo, tenemos varios modelos atómicos, como nos muestran el átomo. En este libro se habla del modelo de Byrne, aquí el segundo. Entonces, si se ve, ¿no? Que van orbitando los electrones así en círculo, parece. Pero en realidad van como hemos visto en la primera. Entonces, yo la que les presenté fue el modelo de Rutenfer, ¿no? Se las puse, pero no está en el libro ese. Entonces, ahorita vamos a hablar solamente del modelo de Byrne. Ellos, todo el libro estábamos hablando de ese modelo de Byrne, que nos ayuda a entender el concepto que ellos, en la manera que nos dan. Entonces, ha habido muchos modelos, de muchos años, de John Dalton, cómo representaban el átomo, ¿no? Entonces, si tenían de Thomson, tenían este modelo. Entonces, de Byrne tiene este modelo como así, en círculos, ¿ya? Entonces, por si acaso, vamos a utilizar todo el libro. Ok. Ahora, tenemos aquí, les puse el protón nuevamente. Ahí está el modelo de Byrne, que también se los he puesto ahí. Vamos a ir viéndonos. Nos fuimos a la tabla, ¿no? Suma de protones. Número atómico significa ya. La tabla periódica. Esto ahorita lo que acabamos de ver. Número atómico, ya. La suma de protones y neutrones determina la masa atómica. Voy a hacerlo un poquito más grande, a ver si puedo. Ya. Entonces, la suma de protones y neutrones determina la masa atómica. La masa de una partícula subatómica es muy pequeña, demasiado pequeña para que pueda expresarse convenientemente en gramos o incluso en microgramos. Ya. Vamos a hablar ahorita de la masa. ¿Cómo se...? ¿Dónde está la masa? Entonces, ahorita vamos a ver. Esta masa se expresa en términos de la unidad básica atómica y siempre se llama, siempre está expresada en UMA. ¿No? Tenemos los kilogramos, los gramos. Esta masa atómica se llama UMA. También llamada Dalton, en honor a John Dalton. El químico inglés que formuló una teoría atómica a principios de 1800. Una de las... Una UMA es aproximadamente igual a la masa de un... De un protón o de un solo neutrón. Los protones y neutrones conforman casi toda la masa de un átomo. La masa de un electrón es uno a las 800 de la masa de un protón. Entonces, estamos hablando ahorita de la masa atómica. ¿Cuál es la masa atómica del...? Podemos decir lo que está dentro del núcleo. En el núcleo tenemos lo que es al protón. ¿Y quién más tenemos? Al neutrón. Tenemos el positivo y el neutro. No tiene sin carga. Yo le digo neutro, ¿no? Pero sin carga. Entonces, estamos hablando de eso conforme a lo que es la masa atómica. Nos vamos visualizando que estamos hablando del núcleo del átomo. Entonces, la masa atómica de un átomo, estamos hablando del núcleo, es un número que indica aproximadamente cuánta materia contiene en comparación con otro átomo. Esa es la masa atómica, ¿no? ¿Cuánta? Yo le digo cuánta materia. ¿Cuán gordito, cuán pesado? No sé cómo podemos hacer. Entonces, eso es la masa, ¿no? Su masa, dice, ¿no? ¿Cuánta materia contiene en comparación con otro átomo? Esa es la masa atómica. A ver, este átomo de carbono está más pesadito que el otro de nitrógeno. Entonces, eso, ¿no? Su cuánta materia, ¿no? Este valor se determina sumando el número de protones al número de neutrones. Sí, tenemos entonces, lo sumamos porque los dos, ya hemos repetido otra vez, protón y neutrón están en el centro. Entonces, ¿cómo lo calculamos? Simplemente sumando los dos. Porque son los que pesan, ¿no? El protón. Dice que el electrón que está orbitando, está ahí moviéndose de un lado para el otro, se llama orbitar, no tiene casi peso. Por eso es que no se lo considera, porque es mínimo, casi no afecta. Entonces, lo que sí se pesa es el protón y el neutrón, ¿no? Porque son los que realmente hacen más el peso. Después, ¿qué tenemos? Este valor se determina sumando el protón y el neutrón expresando los resultados en unidades de masa atómica o Dalton. Entonces, tenemos, podemos llamar masa atómica o vamos a llamar Dalton en honor a él, ¿no? La masa de los electrones se desprecia porque es muy pequeña. Acá lo que les mencionaba, ay, no, ni cuenta, es una plumita. Entonces, el número de masa atómica se indica, lo siento, el número se indica con un superíndice a la izquierda. En su tabla, aquí está, superíndice a la izquierda, ¿ya? Tenemos ahí, acá está, a la parte de aquí abajito, por ejemplo, ¿cuánto sería la masa atómica del hidrógeno? Está uno, ¿no? Esa sería su masa atómica del hidrógeno. Tenemos la masa atómica del magnesio, sería 24. La masa atómica del carbono sería 12. Y así estamos, entonces vamos yendo. Eso es lo que nos está diciendo a la izquierda del símbolo químico. La forma común del átomo de oxígeno con 8 protones, 8 neutrones en su núcleo. Tiene un número atómico de 8 y una masa de 16 humas. Acuérdense que esa huma es la manera que se expresa. Tenemos, ah, tenemos un kilo de azúcar, un kilo, ¿no? Entonces, en este caso, no podemos decir, ni llega, ni llega a ese lugar. Entonces, tenemos que decir 16 humas. Puma, esa sería su manera de peso. Entonces, esto se indica con un símbolo 16 sobre 8 de carbón. 8 más 8, 16, ¿no? Entonces, tenemos acá, se van a dar cuenta, por ejemplo, casi, eso me di cuenta, es como, está el doble. Si tenemos acá protón y neutrón son iguales, 6, 6, entonces sería 12. Acá lo mismo, la masa atómica es de 12, entonces sería, tenemos el protón 6, del otro sería otro 6, serían 12 igual. Todos casi incorporan como al doble, ¿no? 7, 7, acá sería 14. El 8, por ejemplo, 8 más 8, 16. ¡Ay! ¿Cómo que? Iban a entrar silenciados, ¿eh? Un ratito duro. Ya. Entonces, lo mismo, del león, digamos, acá es 10, 10, porque su masa atómica es 20, entonces sería 10 más 10, 20. Algo así. Tenemos ahí. Entonces, y tenemos que su, tenemos que es 10 sobre, 16 sobre 8. El 16, ¿dónde está el carbono? ¿No? 10, no, masa atómica, lo siento acá, tenemos, esto indica que el símbolo químico va a ser 16 sobre 8. Ya. Después tenemos lo que, las características de los protones, electrones y neutrones se resumen de la siguiente manera. Nuevamente, aquí creo que repite, ¿no? Lo que estábamos viendo ya de manera general, aquí en un cuadrito nos lo pone el protón, positivo, neutrón, neutro, electrón, negativo, y la masa aproximada es una UMA, una UMA, ¿no? Lo mismo para protón y neutrón porque están en el núcleo, están en el centro. En cambio, el electrón ni se lo contamos porque están así, casi no nos afecta. Aproximadamente uno de por mil, el 800 UMA, ¿no? Entonces, acá también nos dice la ubicación. Entonces, protón, neutrón, se encuentran en el núcleo y el electrón está orbitando afuera del núcleo, está ahí. Vamos a entrar a lo que son los isótopos. Algun elementos difieren en el número de neutrones. La mayoría dice que de los elementos consiste de una mezcla de átomos con diferentes números de neutrones. Y por lo tanto, de masas diferentes. Yo no sabía, por ejemplo, pensé que todo era igual, ¿no? ¿No? Protón, como están en el centro, estamos hablando de la masita, están en el centro. Entonces, yo pensé que iba a ser siempre igual. Pero acá, en este caso de los isótopos, nos dice que los neutrones pueden variar y hacer que sea otro valor. Entonces, no va a ser siempre el mismo. Entonces, ¿quiénes son los responsables de que cambie eso? Son los neutrones. Vamos a ver aquí un poquitito más. Por lo tanto, dice, de masas diferentes. ¿No? La mayoría de los elementos consiste en una mezcla de átomos con diferentes números de neutrones. ¿Ya? Y por lo tanto, de masas diferentes. Estos átomos se llaman isótopos. Los isótopos de un mismo elemento tienen el mismo número de protones y electrones. Entonces, solo varía el número de neutrones. ¿Sí? Ok. Después tenemos los tres isótopos de hidrógeno. En este caso, tenemos hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno común. O de euterio, que sería ya otro. Porque, ¿cuál es el que estamos variando? Estamos variando el número de neutrones. Ahorita creo que hay una imagen para entenderlo un poquito más. Ya muestra la imagen 2 y 2. Vamos a ver acá. Aquí, en este caso, tenemos el carbono 12. Tenemos 12 sobre 6. Acá tenemos 14 sobre 6. En el isótopo más común del carbono, el 12-6 es el común, es el normal. ¿No? Están igualitos. ¿No? Pero dice que su núcleo contiene 6 protones y 6 neutrones. Ese está normal. Por lo que su masa atómica es 12. Estamos bien. Ese es el normal, el carbono 12. En cambio, hay otro, el carbono 14. ¿Ya por qué se hace 14? 14 es un raro isótopo radioactivo de carbono. Contiene 8 neutrones. Por lo que su masa atómica es 14. Entonces, eso le hace variar el número de neutrones. Ellos son los que pueden variar. Los protones se mantienen, ¿no? Entonces, lo que nos hace variar aquí son los neutrones. Por esa razón es que... Ahí, ¿no? ¿Qué está diciendo? Salud. Ay, gracias. Gracias. Ya. Entonces, ahí nos vamos colaborando. Entonces, vamos a la página de Salomón. Estamos ahorita en la página, si quieren seguir, 29. Sí, tenemos la página 29. Entonces, eso es lo que nos está explicando en la parte de los isótopos, que no hay mucho donde salir, que siempre tiene que ser normal, pero no es normal porque a veces los neutrones van a cambiar. Los protones y los electrones se mantienen, pero el número de neutrones a veces se le da por cambiar, y ahí va a cambiar su masa. ¿No? ¿Qué más podemos ver? La masa del elemento se expresa como un promedio de masas de sus isótopos ponderados por su abundancia relativa en la naturaleza. Por ejemplo, la masa atómica del hidrógeno no es 1.0 UMA, sino 1.00 tanto ahí de UMA. ¿Dónde me fui acá? Lo que refleja la presencia natural de pequeñas cantidades de deuterio y triterio, además de la mayor abundancia de hidrógeno. ¿Ya? Creo que eso podemos ver aquí para seguir avanzando. Radio isótopos, ya. ¿Qué más podemos ver acá? Creo que eso ya se entendió más o menos. La medicina, un poquito acá habla una parte, en la medicina los radisótopos, dicen que se utilizan tanto para el diagnóstico como para el tratamiento de ciertas cosas. A ver, vamos a ver, creo que era, por lo general las moléculas que contienen radisótopos se localizan en el organismo de manera similar a la de sus correspondientes no redactivos y pueden sustituir. Por esa razón, los radisótopos tales como 3 de tritio, tanto, o carbono 14 y fósforo 32 son herramientas de gran valor que se utilizan en la investigación, por ejemplo, para tratar fósiles. Esa parte sí lo podemos, si quieren, resaltar, ¿no? Para tratar fósiles, esta parte, por eso, ¿ya? Después dice rastrear rutas bioquímicas, determinar la secuencia de la información genética y entender el transporte del azúcar en las plantas. Entonces, estamos hablando de los radioisótopos, ¿no? Como el tritio, ¿no? Que son herramientas de gran valor, que se utilizan en la investigación. Después tenemos en la medicina los radisótopos. Se utilizan tanto en el diagnóstico como el tratamiento también. La localización o el metabolismo de una sustancia tal como la hormona o el fármaco que puede rastrear el cuerpo, marcando la sustancia con un radisótopo tal como los carbonos 14 de tritio. Algunas funciones nos están dando, ¿sí? Por si nos hay. Los radisótopos se utilizan para examinar el funcionamiento de las glándulas tiroides también. Eso sí me parece interesante. Para proporcionar imágenes del flujo sanguíneo de las arterias que irrigan el músculo cardíaco. Es para estudiar muchos otros aspectos del funcionamiento y la química del cuerpo. Ya que la radiación puede interferir en la división celular, los radisótopos se han utilizado terapéuticamente en el tratamiento del cáncer y una enfermedad que con frecuencia se caracteriza por una rápida división celular. Podemos ponerlo ahí. ¿Ya? Vamos siguiendo. Dice, los electrones se mueven en orbitales que corresponden a diferentes niveles de energía. Creo que cuando compartí, voy a ver una, a ver si podemos hacerlo. Entonces dice que los electrones se mueven en regiones del espacio tridimensional en 3D. ¿Han visto? En este caso, más o menos se ven, ¿no? Algunos que están bien, bien, bien marcaditos como en 3D. No sé si puse aquí en la diapositiva. Creo que más o menos puse así. ¿Dónde está? Sí, vamos a ver ahorita cuál es el orbital S, el orbital P. No lo menciona mucho al D. Solamente menciona dos. He visto en otros videos, estaba viendo algunos. Que si ustedes buscan orbital y nos da un poquito de idea. Así que para descansar, lo podemos poner antes de empezar. ¿Se está grabando? Sí, a veces no se está. ¿Se está grabando? Es que no voy a volver a repetir. Cuando ustedes ingresaron, le dijeron, ¿está grabando? Disculpen. A ver, no. Yo lo pongo como soy, ahorita anfitriona, me voy a fijar. Sí, está grabando, Lice. Sí, pero no lo veo. Pareciera en YouTube. Creo que lo están grabando directamente. Se está grabando, ¿no? Ahora la reunión se está transmitiendo. Ay, no. Se está transmitiendo directo en YouTube. Es que es diferente ser famosa. Ya. Ay, bueno. Sí, sí. De ahí se lo voy a hacer más facilito. Ya, lo están haciendo para no perder. Casi perdimos un video. Sí. Entonces, por esa razón, creo que lo están haciendo directamente. Esta. Ay, que quisiera. A ver si lo encuentro. Creo que sí. ¿Dónde estaba? Antes de entrar, para tener un poquito de idea. Sí, creo que aquí lo vamos a poner. Sí. Me gustaría, porque lo encontré y me parece interesante. Yo creo que de aquí lo voy a sacar. Aquí está. Vamos a ver. Estos son los átomos como nunca te los enseñaron en la escuela. ¿Se escucha una pregunta? ¿Se escucha lo que estoy compartiendo? ¿El video? Sí. Sí, Liz. ¿Se escucha? Ya. Sí, te voy a TikTok. Había otro video. Vamos a ver. Las zonas claras son los orbitales atómicos, donde existe una altísima probabilidad de encontrar a los electrones. Los S tienen forma esférica, los P forma de infinito, y a partir de los D comienzan a tomar formas extrañísimas. A mí se me parecen como pétalos de flores. ¿A ti a qué se te parecen? Ya, entonces ahorita vamos ahí entrando a los orbitales. Creo que el otro no los puse. A ver, no me acuerdo que lo puse. Bueno, vamos a ir viendo un poquito. Entonces, con esa imagen estamos entrando a lo que es el tema de los orbitales. Los orbitales se mueven, ya los electrones se mueven en orbitales. Estamos hablando, ya sabemos que los electrones están arriba, orbitando, ¿no? Alrededor del núcleo, ¿no? Entonces los electrones se mueven en regiones del espacio en 3D, del átomo, denominadas orbitales. Esos son los orbitales. Entonces, ¿qué son los orbitales? Son los que los electrones se van moviendo, entonces se van, ¿no? Se están viendo las posiciones. Acá, ahorita estamos en las imágenes, vamos un poquito. Cada orbital presenta un máximo de dos electrones. Este es bien importante. Este es bien, bien importante. No vamos a decir, a veces nos pregunta cuántos orbitales puede haber máximo, puede haber dos electrones orbitando. No más de eso, ¿no? Entonces, cada orbital presenta un máximo de dos electrones. Dice, puesto que es imposible conocer la ubicación de un electrón en un momento determinado, los orbitales se describen con mayor precisión como nubes de electrones. Entonces, eso también podemos tratar de enfatizar, que no sabemos dónde están las posiciones, porque van de aquí para allá, se van moviendo, ya hemos visto. Entonces, los orbitales se describen con mayor precisión como nubes de electrones. Entonces, su apodo, podemos decir, ¿no? De estos orbitales o nubes de electrones. Nubes. Entonces, áreas sombreadas, acordémonos, ¿se acuerdan que hicieron en Bolivia, en las nubes, hicieron algo, no me acuerdo cómo se llamaba, y las nubes hicieron para que lloviera. Entonces, hicieron como una explosión, y cosa que ayudó a que las nubes salga la lluvia, porque estábamos en sequía recién, fue eso, no sé si el año pasado. Entonces, acordémonos de eso, de las nubes de electrones, así como hicieron que esas nubes, o sea, hacer que a propósito llueva, hicieron como una, no sé si es explosión, no me acuerdo qué fue, pero hicieron algo en las nubes. Entonces, esos son también, podemos decir, los orbitales se describen con mayor precisión como nubes de electrones. Y pues, una nube, si lo vemos aquí, las imágenes, parece una ahí, ¿no? Una nubecita. Entonces, se llaman nubes de electrones. Después tenemos áreas sombreadas cuya densidad es proporcionada a la probabilidad de que un electrón esté presente allí en un momento determinado. ¿Qué más voy a decir? La energía de un electrón depende del orbital que ocupa. Ahora, se dice, ya entonces, la energía de electrones, ahorita vamos a ver, se dice que los electrones que se encuentran en orbitales con energía similar están en el mismo nivel de energía principal y conforman una capa electrónica. Ahorita vamos a entrar, esta parte de aquí, por ejemplo, el primera capa, primera, podemos decir, ahorita vamos a ver, capa de valencia creo que se llama. Este tiene un nombre, esas líneas tienen un nombre. Sí, ahorita le he puesto acá, se llama capa de valencia. Aquí está, la capa de valencia, tercera capa, primera capa, ¿no? Entonces, dice que en este orbitales, la primera capa que está más cerca del núcleo es la que tiene, será que tiene más energía o menos energía, ¿sí? Entonces, creo que tiene menos energía. Sí, ahorita vamos a verlo, por favor. Y la que necesita más energía es la que más está en la segunda capa, está afuera del electrón. Ahorita lo vamos a ver, sí, por si acaso. Entonces, tenemos, la energía de un electrón depende del orbital que ocupa, ¿no? Entonces, el electrón, vamos a ver si está aquí en la primera capa o en la segunda capa, dependiendo en qué capa se encuentra, entonces va a necesitar de cierta energía, ¿no? Entonces, la energía depende del lugar que ocupa. Se dice que los electrones que se encuentran orbitales con energía similar están en el mismo nivel de energía principal y conforman a la capa electrónica. En general, dice que los electrones, en una, lo general, los electrones en una capa electrónica con una distancia promedio mayor desde el núcleo, esto es lo que aquí les trataba de decirles, tiene mayor energía. Con una distancia promedio mayor del núcleo, o sea, está más alejadito, está en la segunda, tercera, cuarta capa del núcleo, tiene una mayor energía que los que están en una capa cercana al núcleo. Eso es lo que yo les trataba de decir en la imagen. ¿Cuáles son las que van a necesitar más energía? Son las que están más alejados. Entonces, los que están más cercanitos al núcleo, la primera capita que vemos acá, o la primera capa, justo se llama primera capa, ¿no? Aquí lo dice, la primera capa, entonces, esos necesitan menos energía. En cambio, los que están en la tercera, en la cuarta, ya eso se necesita mucho más energía. Entonces, eso es lo que nos está diciendo, ¿no? Que con una distancia promedio mayor, el núcleo tiene mayor energía que los que están en la capa cercana al núcleo. La razón es que requieren energía para mantener alejado a un electrón, cargado negativamente. Entonces, ese había sido el propósito, no los quieren cerquitas a los electrones, del núcleo cargado positivamente. Se dice que los electrones más energéticos, conocidos como electrones de valencia, ocupan la capa de valencia, ¿no? Ocupan la capa de valencia. Lo que estábamos hablando de este, ¿sí? Acá tenemos lo que es la que estamos refiriendo a la capa de valencia. Primera capa, la segunda capa, la tercera capa de valencia. Entonces, la capa de valencia se representa como anillo exterior concéntrico en el modelo de Burr, ¿no? Estamos, estamos, por eso les decía, la imagen, hay varios modelos de representar al núcleo, ¿no? El núcleo, al átomo, el núcleo, ¿se acuerdan del núcleo? El átomo tiene su núcleo. Entonces, aquí les puse justo una imagen que tiene varios modelos. Entonces, entre los modelos, para representarlos, nos agarramos el modelo de Burr. Entonces, este libro habla de este segundo modelo de Burr, y los otros ya de Rottenford no lo hablan. Entonces, ellos están avanzándose en ese modelo, ¿no? Entonces, tenemos aquí los modelos de Burr, dice, ¿no? Como usted verá en las siguientes secciones, son estos electrones de valencia los que juegan un papel fundamental en las reacciones químicas. Vamos entrando a eso, a las reacciones químicas. Un electrón se puede mover a un órbita más alejado del núcleo al recibir más energía. Entonces, ya hemos visto. Él dice que el protón bota más energía porque no quiere tenerlo cerca. Eso lo vimos ahorita, ¿no? Ahorita acabamos de leerlo. Entonces, lo mantiene, dice, por esa razón el electrón se puede mover a un órbita más alejado, porque ellos están produciendo alta energía, no quieren cerquita al electrón. Entonces, dice, al recibir más energía o puede ceder la energía y caer a un nivel de energía más baja en un órbita más cercano al núcleo. Entonces, también tenemos ahí la primera capa que acabamos de ver de Valencia. Los cambios en los niveles de energía de los electrones son importantes en la conversión de energía de los organismos. Por ejemplo, dice, durante la fotosíntesis, la energía luminosa absorbida por las moléculas de cronofila hace que los electrones se muevan a un nivel superior de energía. Vamos a ver, las reacciones químicas. Veamos a lo que son las reacciones químicas. Ya tenemos, ¿se acuerdan? Que era un elemento clarito que no nos olvidemos. Demos un ejemplo de elemento, ¿no? Así como la profesora. Elementos, ¿se acuerdan? Cloro, floro, flúor, ¿no? Tenemos todos los elementos ahí. Ahorita vamos a entrarnos a unos conceptos más. Entonces, tenemos reacciones químicas. El comportamiento químico de un átomo está determinado principalmente por el número y disposición de sus electrones de Valencia. Entonces, influye mucho. Hemos visto entonces que las reacciones químicas, vamos a ver, está influenciado principalmente por el número y disposición de sus electrones de Valencia. Donde están metidos esos electrones, va a influenciar, entonces. Entonces, vamos a ver, entonces, esta parte es interesante. El comportamiento químico de un átomo, o sea, cómo un átomo va a reaccionar, cómo va a ser su comportamiento, no sé, ácido básico, vamos a ver. Está influenciado, acá dice determinado, está determinado, o sea, influenciado o determinado principalmente por el número y disposición de sus electrones de Valencia. O sea, cuántos electrones están, si están cerca o están lejos, no, va a influenciado eso en el comportamiento, cómo va a reaccionar el átomo. La capa de Valencia del hidrógeno o el helio está llena o completa, no, nos da un ejemplo. ¿Cuándo tiene dos electrones? Después dice, la capa de Valencia de cualquier otro átomo está completa cuando tiene ocho electrones. Creo que ocho electrones es el oxígeno que le pertenece, ¿no? El del hidrógeno ya hemos visto que es uno. Entonces, en este caso nos está mencionando al helio, que ya sería dos. Entonces, en el caso del átomo de los ocho, ahorita vamos a ver si habla del oxígeno. Cuando la capa de Valencia no está llena, el átomo tiende a perder, ganar o compartir electrones. Esto lo vamos a ver un poquito más a detalle. Vamos a entrar en esta parte de acá, cómo ellos comparten sus electrones, sus cargas, ¿sí? Para completar una capa externa. Las capas de Valencia que acabamos de ver, de todos los isótopos de un elemento son idénticas. Entonces, se parecen, ¿sí? Por esta razón, tienen propiedades químicas similares y se pueden sustituir por otro isótopo del mismo elemento en las reacciones químicas. Por ejemplo, el triticio se puede sustituir por un hidrógeno común. Como se parecen, entonces podemos poner con otro elemento. Bien, los elementos que están en la columna vertical, que pertenecen al mismo grupo de la tabla periódica, tienen propiedades químicas similares debido a que sus capas de Valencia tienen tendencias similares a perder, ganar o compartir los electrones. Aquí creo que si no, nos habla de los gases nobles. Hay en una tabla, no sé si han visto, está la periódica. Los gases nobles, y le da la lista a quienes pertenecen a los gases nobles, ¿no? A los metales, así están, ¿no? Entonces, tienen ahí, vamos a ver, los elementos que están en la misma columna, ya ahorita acabamos. Por ejemplo, el cloro y el bromo, que están incluidos en un grupo normalmente conocido como los halógenos. Eso está en la tabla, no sé si, ay, no lo conseguí. Sí lo saben, yo creo que sí, ¿no? De la tabla hay una fila, cuando uno tiene su tablita, no sé, tampoco así como biólogo en la biología, tabla periódica. Está en la fila de los halógenos acá, por ejemplo, cualquiera tomemos, a ver una que nos ayude. Está color pintadito, y esta creo que es la clásica. Entonces, aquí en este pintadito, vamos a ver rapidito, para que me vean, ya. Entonces, cada pintadito tiene, por ejemplo, esta fila de fluido, cloro, bromo, yo, son los halógenos. ¿Qué son los halógenos? Los gases nobles están al final, está el helio, el neón, esos son todos los gases nobles, ¿no? Tenemos el color verde, que nos dice que son los metaloides, que están en el colorcito verde. Entonces, tiene ahí su clasificación, ¿no? Ahí lo vemos, tiene su clasificación. Entonces, vamos a entrar un poquito para ir entendiendo. Ya. Entonces, por ejemplo, dice que el cloro y el bromo, que están incluidos en un grupo normalmente conocido como los halógenos, sí, lo hemos visto, no son los únicos, pero son los que se menciona en el libro. Veo que nos está preguntando otros más. Solamente nos pregunta el cloro y el bromo, que son halógenos, ¿no? Se clasifican así. Son altamente reactivos, ya que sus capas de valencia tienen siete electrones, dice, ¿no? Tienden a ganar un electrón en las reacciones químicas, por el contrario, el hidrógeno, sodio y potasio, tiene cada uno un solo electrón de valencia que tiende a cederlo, compartirlo con otro átomo. El helio y el neón. Entonces, nos está dando algunos ejemplos. Pertenece a un grupo conocido como los gases nobles. Aquí nos menciona ya dos gases nobles, ¿no? El helio y el neón. Entonces, ya si quieren, ya se lo, son más, como dicen, ambiciosos, ya se lo miran completa cuáles son esas listas, ¿no? Son poco reactivos, dice, ya que sus capas de valencia están llenas. Obsérvese la figura 2 y 1. Las capas de valencia incompletas de algunos de los elementos importantes del organismo, incluye el carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, y comparecela con la capa de valencia del neón. Espero que se haya visto, dicen. O periodos de energía. Gracias. Si quieren opinar, ahí le aumenta, por favor. Gracias, gracias, licenciada. Ahí le dan, porque sí nos va a servir todo lo que ustedes sepan. No, estamos aquí haciendo como un resumen. Ya. Vámonos entonces acá. Tenemos los, ya vimos lo que eran los isótopos, un poquito se los leímos, ¿sí? No creo que me quede acá, porque me subí muy arriba. Ya vimos eso, esta parte de acá. Dos electrones, sí, y se pueden llamar nubes de electrones, lo vimos también. Ya. Dos electrones, acá ha cargado núcleo, ¿ya? Entonces, sí, lo vimos esta parte de acá. La clorofila, ya lo vimos eso acá. Esta parte de aquí, aquí donde estamos, ¿dónde me fui? Ah, estamos en las reacciones químicas, lo siento. Como tiene una división, no lo veo, ya. Entonces, tendría que subirme acá a la capa de valencia del neón, ¿ya? Los átomos forman compuestos y moléculas, ¿ya? Dos o más átomos pueden combinarse químicamente cuando se combinan los átomos de diferentes elementos. Esto es lo que ustedes me hicieron. Tenía una licenciada que nos estaba ayudando y me la corrieron y ya no tengo ayuda ahora, estoy solita. Ya. Aquí fue el debate, ¿no? ¿Se acuerdan los que han estado desde un comienzo con nosotros y con los talleres? Tuvimos una vez un taller, ¿no? Y hablamos de ese punto. Vamos entonces a prestarle aquí los conceptos, porque es importante aprender estos conceptos porque son bien básicos. Vamos a ver qué dice. Los átomos forman compuestos y moléculas. Vamos a aprender. Ya sabemos qué es un elemento. Vamos a aprender qué es un compuesto y qué son las moléculas. Entonces, dice dos o más átomos, escuchemos bien, dos o más átomos pueden combinarse químicamente. Podemos decir un átomo de qué, de cloro y un átomo de sodio, que es justamente lo que nos da acá. Esto se combina, ¿ya? Viene solito el cloro. Podemos decir en este caso, sí, cloro y sodio están con una sola carga. Entonces, un átomo de cloro se combinó con un sodio para darnos la sal. Entonces, ahí tenemos, ya se combinó. Entonces, eso sería un compuesto. Cuando se combinan los átomos de diferentes elementos, como sodio y cloro, el resultado es un compuesto químico. Entonces, ya tenemos claro eso. Tenemos un compuesto químico cuando se combinan dos elementos, podemos ponerlo. Ya, tenemos dos con diferentes elementos. En este caso, se combinan átomos, que es lo mismo. Los átomos de diferentes elementos. Un compuesto, ya un compuesto químico, está más que lo mismo, consta de dos átomos, de dos átomos, de dos o más elementos diferentes, combinados en una proporción fija. Ya tenemos A. Por ejemplo, dice que el agua es un compuesto químico formado de hidrógeno y oxígeno en una proporción de dos y uno. ¿Por qué dos y uno? Porque el hidrógeno queda con dos y el oxígeno hay uno. Tenemos H2O, entonces sería hidrógeno dos, su valencia. Entonces, dos al final queda con dos y el oxígeno quedó con uno, porque se intercambia. Bueno, la sal de mesa común, cloruro de sodio, es un compuesto químico formado por sodio y cloro en una proporción de uno y uno. ¿Ya? Ya tenemos acá. Ahora vámonos dos o más. A tu vez tenemos el concepto de compuestos. Vámonos ahora a lo que es la molécula. Dos o más átomos pueden estar unidos fuertemente. Entonces, ¿cuándo le vamos formando una partícula estable llamada molécula? Prestemos atención acá nuevamente. Dos o más átomos. ¿Hay sus micrófonos? Ya. Dos o más átomos. Ya. Pueden estar unidos fuertemente formando una partícula estable llamada molécula. Por ejemplo, cuando se combina químicamente dos átomos de oxígeno, ya no está solito el oxígeno si tiene dos átomos, se forma una molécula de oxígeno. El agua ese es un compuesto molecular, ¿sí? Porque ya está más fuerte. Si tuviera estado solito oxígeno e hidrógeno, ya no podríamos llamarle molécula, ¿no? Se tendríamos que llamar solamente un compuesto, ¿cierto? O sea, se ha combinado. Pero como ya tiene el agua, ya tiene dos, dos átomos, entonces lo que dice dos o más átomos pueden estar unidos fuertemente. Es recordar que son dos o más átomos, estar unidos fuertemente y ahí se forma la molécula. No podemos hablar de un solo átomo del elemento. Tenemos que tener que haber dos por lo menos. Entonces, ahí ya podemos decir que es una molécula que ya está más fuerte. Entonces, dice, por ejemplo, cuando se combina químicamente dos átomos de oxígeno, se forma una molécula de oxígeno. El agua es un conjunto molecular porque ya tiene más de un átomo y cada molécula consta de dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Entonces, está cumpliendo el agua el, ¿cómo se dice? El concepto que nos está pidiendo de molécula. Sin embargo, dice, como se verá, no todos los compuestos están formados por moléculas. El cloro de sodio, la sal común, es un ejemplo de un compuesto que no es molecular. Entonces, ¿por qué no es molecular la sal común? ¿Alguien me puede ayudar con las respuestas si ya lo tiene? Con lo que hemos aprendido. ¿Alguien me puede ayudar con los átomos de oxígeno y uno de los átomos de oxígeno? Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que podemos llamar? Podemos llamar un compuesto, ¿no? La sal común es un compuesto. Dice, incluso aquí arribita se lo he puesto con este color verde porque dice la sal común pertenece al grupo del compuesto y no entra al grupo de las moléculas. Porque como Gracia, licenciada, nos dijo, la licenciada ya lo comprendió, las moléculas son cuando hay dos átomos, ¿no? En este caso, el agua es una molécula porque el hidrógeno llegó a tener dos átomos, ¿no? Porque con la carga se transfiere del oxígeno 2 y el hidrógeno 1 y entonces queda H2O1, ¿verdad? Entonces, ahí ya el agua lo podemos llamar molécula porque se podemos dar cuenta, la sal incluso se la he puesto aquí a propósito, en una diapositiva. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi diapositiva? Aquí está. ¿Ya? Aquí, lo que la licenciada nos ayudaba, que... ¿Dónde está? Ahí está. Ya ves, aquí está. Entonces, en este caso, no le puse el agua, ¿no? El H2O, espera que se lo ponga también ahí. Entonces, lo puedo escribir acá. El H2O, mi internet, lo siento. Teníamos ahí al cloro y al sodio que es solito, están solitos. Tiene el cloro menos uno y el sodio más uno, ¿no? Entonces, ustedes ven aquí en la parte de abajo, no hay más que un átomo. No hay dos, no hay nueve. En cambio, el agua, el agua sí tiene dos, H2O. ¿Dónde está? Ay, no me permite escribir. Ya, entonces, ahí el átomo, ya el agua es H2O. Entonces, el H2O, ya nos permite ver que son dos átomos. Entonces, entra en el concepto de molécula. El hidróxido de sodio no entra en molécula, es un compuesto solamente. ¿Y qué podemos decir del aire? ¿Qué es el aire, un compuesto, una molécula o una mezcla? Tenemos también, supongo que no está en el libro. Una molécula. ¿Ves? O una mezcla, hay tres opciones. El aire, ¿qué piensas que sea? ¿Una molécula, un compuesto o entra en el grupo de mezcla? Es una mezcla. Es una molécula. Una mezcla, dice que es una mezcla de gases. ¿Ves? El aire, ¿qué compuesto tenemos? Es una mezcla de gases, dice que. Entonces, es una mezcla. No entra ni siquiera en lo compuesto, que está compuesto por esto y por lo otro. Sino que es una mezcla de gases, simplemente. Entonces, es una mezcla. Entonces, ya tenemos un compuesto. ¿No? El concepto de compuesto, que nos lo ha dado bien clarito. Consta de átomos de dos elementos diferentes combinados en una porción fija. Entonces, para que sea un compuesto, entonces, si yo le digo, el oxígeno 2, ¿será un elemento, un compuesto o una molécula? El oxígeno 2. ¿Es un elemento, un compuesto o una molécula? Es una molécula. ¿Ya? Muy bien. Es una molécula. Es una molécula de carbono, dice. ¿Cuál? El dióxido de carbono. ¿Qué le ponen? Dios de carbono. ¿Nos vamos a la molécula o compuesta? Es una molécula. Es más fuerte. Es más fuerte. Es más fuerte. ¿Ya? Entonces, ya la estamos entendiendo ya. Pero estamos entendiendo, digo, igual. Entonces, estamos porque es más fuerte. Entonces, esta es la característica de molécula, que tiene más átomos unidos. Entonces, la cloro de sodio, no, porque se combinó y quedó hasta compuesto nomás porque no tiene más átomos. Más átomos. Solamente unito, unito y ya está. Entonces, en cambio, las moléculas, como dijo la licenciada, un buen ejemplo, el dióxido de carbono, que es muy conocido. El ácido sulfúrico, único que se diga, el ácido ahí tiene H2S o 4, si no me equivoco, el 4 creo que. Entonces, ahorita vamos a ver bastante. Entonces, se va a hablar mucho de esto aquí dentro del libro, las moléculas. Entonces, ya no estamos refiriendo de algo fuerte. Y un compuesto es que se han combinado ahí dos elementos simples, ¿no? Entonces, ya tenemos claro. Sin embargo, dice, no se verá, no se verá, como se verá, no todos los compuestos están formados por moléculas. Algunos compuestos se quedan hasta compuestos nomás, pero no llegan a formar moléculas, porque las moléculas tienen que estar sí o sí dos átomos. Como ustedes ven, su índice tiene que estar ahí con 2, con 3, con 4, con 5, ¿no? Lo más común. Entonces, gracias por ayudarme, porque es un compuesto iónico. Ay, hasta la licenciada ahorita nos va a ayudar con eso de compuesto iónico. Vamos yendo. Ok. ¿El licenciada? Sí. Mire, sin embargo, la bibliografía que nos dan, medio contradictoria a lo que tal vez avanzamos. En primero de secundaria, al oxígeno molecular se le toma en cuenta como un bioelemento. Entonces, no sé, medio que ahí hay algo de confusión o contradicción, o probablemente estoy equivocada y se les denomina igual. ¿Con cuál me está diciendo bioelemento? ¿Le dicen bioelemento al oxígeno? Al oxígeno molecular es el oxígeno 2, ¿no? A ese le denominamos como bioelemento. Entonces, ahora aquí estamos viendo moléculas y probablemente el ejemplo que usted ha indicado es ese, pero no sé si estoy equivocada. En el texto del ministerio viene como bioelemento. Ya, ok. Entonces, ¿no es una buena aclaración? Sí. Disculpe, pero en el estado químico, cuando estamos hablando de ciencia química, va a ser siempre un elemento. ¿Ya? Como digo, elementos, ¿ya? Sí, en caso de química. Y si es en caso de biología, vamos a hablar toda la parte de bio, pues, ¿no? De lo que es parte esencial para la vida. Sí, entonces podríamos decir que aplica para los dos conceptos. Nos da, ¿no? ¿A eso se refieren? Sí. Sí. Ya. Entonces, puede ser que en el caso del oxígeno, le dicen, y ahí, entonces, ¿qué? Digamos que, dice, dos o más átomos pueden estar unidos fuertemente formando una partícula llamada molécula. Entonces, para que sea una molécula, entonces, podemos hacer que el oxígeno 2 tiene que estar con un hidrógeno. Entonces, no podemos dejarlo, entonces, al oxígeno solito. Entonces, pues, valga la aclaración, entonces, ahí tenemos que sí o sí tienen que ser dos átomos diferentes. El átomo de hidrógeno y el átomo de oxígeno. Ya tenemos los dos átomos de diferentes elementos. Pero uno lo menciona acá, simplemente dice, dos átomos pueden estar unidos fuertemente formando una partícula llamada molécula. ¿Sí? No nos da, digamos, el ejemplo de que sea sí o sí la regla que sea elemento con otro elemento. Por ejemplo, el oxígeno 2, sí o sí lleva un 2 abajo para que sea el oxígeno. Entonces, ya sería una molécula fuerte. ¿Ya? Por ejemplo, cuando se combina químicamente dos átomos de oxígeno, se forma una molécula de oxígeno. Y acá no lo menciona, ¿no? Entonces, se forma una molécula de oxígeno. Entonces, estamos bien. Bien, yo, a veces, puede ser, también nos equivoquemos, pero acá no nos está mencionando. Entonces, forma la molécula del oxígeno solito. Un elemento solito como el oxígeno, ya podemos llamarlo molécula, ¿no? En cambio, en el compuesto ya es diferente. En el compuesto sí o sí tienen que estar, ya sea cloro y sodio, para llamar un compuesto, porque se está combinando. Aunque, ¿no? Se están mezclando los dos, pero no llega a formar molécula con el cloro y el sodio, porque es muy, muy bajo. No, un atomito, un atomito nomás, pero ya fue un compuesto, porque se combinaron dos. En cambio, en el concepto de molécula, ya es, sí, dicen. Dicen, con relación a los bioelementos, claro que se lleva eso en bioquímica. Entonces, los bioelementos primarios están constituidos por el champ, que conoce, ¿no? Carbón, endófino, oxígeno, hidrógeno, pósforo y azúcar. Entonces, yo creo que eso está bien, porque está considerado como un elemento. Que tiene el cuerpo humano, que está formado, ¿no? Que tiene ese elemento en el cuerpo. Ahora, moléculas, se refiere a dominio de dos átomos, ¿no? Eso se lleva en niveles, en niveles, creo que es nivel químico, ¿no? Dominio de dos átomos, llevaría a formar el nivel molecular. Entonces, cuando decimos oxígeno 2, o sea, ahí ya el oxígeno está compuesto por dos átomos de oxígeno. Entonces, sería una molécula. Así yo no lo llego a entender, ¿no? Ya, pero me gusta mucho lo que dice bioelementos y lo que la otra licenciada estaba mencionando. Bio, ¿qué significa bio? Vida. Por eso decimos biología. Bio significa vida. Logía, estudio, tratado de la vida. Por eso viene la palabra biología, ¿no? Entonces, si decimos bioelementos, no ha perdido su nombre que el oxígeno no sea el elemento, pero tiene bio y tiene la vida. Entonces, ¿cómo se está utilizando? ¿En qué manera? En sí. Bioelementos, yo tengo entendido que elementos químicos presentes en un organismo vivo. Es lo único que es bioelementos. Ya, sí. Entonces, ya, excelente. Gracias por ayudarnos más a comprender. Gracias. ¿Qué más? Están ahí escribiendo. ¿Quiénes pueden? Gracias. ¿Por qué? Se dicen bioelementos porque es fundamental para el desarrollo de la vida. Aquí la licenciada está diciendo, se dice bioelementos porque es fundamental para el desarrollo de la vida. Ya, muchas gracias, licenciada. Entonces, la licenciada nos complementó que está dentro de un organismo vivo. No puede ser las plantas, nosotros, los animales. Ya, existen diferentes bioelementos como base de la vida. ¿Puede que la licenciada, por favor? Todo. Para que está formado por, ya. Ok. Entonces, ya vamos ahí, ya vamos ahí, los bioelementos primarios y secundarios. No sé, bioelementos secundarios. No me acuerdo si esta vez nos han metido los bioelementos porque creo que el año pasado no es la biología. Ok. Estamos ahorita con la química. Vamos a entrar, tal vez, como dice la licenciada, bioelementos, vamos a ver qué pasa en la célula. Porque el tema 4 ya está un poquito más, yo creo, más detalle. Entonces, ahorita, vamos a entrar con ellos. Ya comprendimos moléculas, compuesto, ya tenemos claro que es un elemento también. Bien, entonces, ahora vámonos con las fórmulas químicas, simplificadas, moleculares y estructurales dan información diferente. ¿Cuáles son, cuáles tipos de fórmulas tenemos? Tenemos la fórmula simplificada, tenemos una fórmula molecular y tenemos una fórmula estructural, ¿no? Esta estructural se ocupa mucho en química orgánica. Bueno, no sé si se acuerdan ahí, el metano SH4, que esa sería una fórmula molecular. Bueno, ya estructural, ya uno lo desglosa el carbono con su hidrógeno así por laditos, ¿no? Se lo he puesto acá un ejemplo. Eso sería, entonces, aquí en esta parte de las fórmulas químicas, es una expresión abreviada que describe la composición química de una sustancia. Los símbolos químicos indican los tipos de átomos presentes y el número de subíndices indica las proporciones entre los átomos. Existen varios tipos de fórmulas químicas, cada tipo proporciona información específica, ¿no? Entonces, de acuerdo a como uno lo quiera tener, tenemos la forma simplificada, que es así como siempre lo hemos visto, NH2, no sé si lo pueden ver acá. Esta es de manera simplificada, y esta es la manera simplificada, H2O, que es el agua, ¿no? Sería la manera simplificada. Después tenemos lo que es la fórmula molecular, ya entonces ahí dice que los subíndices indican el número real de cada tipo de átomo por la molécula. Aquí nos pone la hidracina, en su forma simplificada NH2, pero ya cuando hablamos molecular ya estamos hablando de su totalidad, ¿no? La totalidad de esta hidracina. Por eso, si nos preguntan cuál, por eso no nos confundamos, que en el examen se nos pregunta la forma simplificada de una hidracina de NH2, y la fórmula ya molecular completa de la hidracina siempre tiene dos nitrógenos y cuatro hidrógenos. Entonces, esta es la forma molecular de la hidracina, que está completa, está con todo, ¿no? Ya hemos aprendido el caso de la molécula, lo que indica que cada molécula de hidracina está compuesta de dos átomos de nitrógeno, lo que ahorita acabamos de ver, y cuatro átomos de hidrógeno. Entonces, la hidracina la podemos expandir. No sé si acá se los he puesto, aquí he puesto un ejemplo. La podemos aquí estirar. Y aquí le he puesto la forma molecular. Esta es una hidracina de nitrógeno 2, hidrógeno 4. A ver si me deja ver. Ya, ahí está, ¿no? Dijimos que esta es la parte de la fórmula molecular, y ya la fórmula estructural ya más expansiva. Tenemos sí o sí que tiene que haber dos nitrógenos. Esto lo vamos a ver más a detalle en lo que es el siguiente capítulo, ¿no? Esta es la química orgánica. Dos nitrógenos y sí o sí los cuatro hidrógenos. Aquí está ahí dos, cuatro. Entonces, son igual, solamente que una está en forma molecular, aquí está, y la otra está en forma estructural, más con detalles, ¿no? ¿Que las dos nos sirven? Sí, las dos nos sirven porque dependiendo de lo que vamos haciendo, trabajando, vamos a necesitar la una de manera más simple o de la otra para poder trabajarla. Ya, entonces tenemos eso, ya está claro. No es muy difícil, creo que está. Un mol, quedémonos a lo que es moles, de cualquier sustancia contiene el mismo número de unidades. Entonces, un mol de cualquier sustancia contiene el mismo número de unidades. Vamos ahí, entrarnos acá. Dice que una masa molecular de un compuesto es la suma de las masas atómicas de los átomos, que componen una única molécula. Así, la masa molecular del agua, un H2O, aquí justamente lo vi, un hidrógeno, dos por una UMA, más un oxígeno por una 16 UMA, o 18 UMAs, ¿sí? Debido a la presencia de isótopos de los valores de la masa atómica, no son muy enteros, ya. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos, pero aquí podemos, tal vez, resaltar algunas cosas que se nos mencionan, nos han mencionado, por ejemplo, aquí nos da el ejemplo de la glucosa, ¿no? Podemos ya simular la masa molecular de la glucosa, un azúcar simple, un compuesto fundamental en el metabolismo celular. ¿Lo que es la química orgánica? Se debe memorizar mucho lo que son estos de acá, estas fórmulas, ¿no? ¿Cuál es la de la glucosa, el carbono? Este no está difícil, la glucosa siempre va a haber un carbono 6, hidrógeno 12 y oxígeno 6. Entonces, ¿cómo podríamos decir? CHO, CHO, y la primera viene 6, lo multiplicamos por 2, va 12 y otra vez vuelve a 6. Entonces, ese sería lo que es la glucosa, para memorizarlo, por si no necesitamos. Entonces, aquí nos da una fórmula, creo que nos da una reacción, si no me equivoco, aquí estaba. La glucosa más oxígeno nos da el dióxido de carbono más agua. Entonces, vamos a entrar a las reacciones químicas. Entonces, bueno, vamos avanzando, que no veo mucho más. La cantidad de un elemento o compuesto cuya masa en gramos es equivalente a su masa atómica o molecular es igual a un mol. Esto es importante. Entonces, la cantidad de un elemento, la cantidad de un, estamos hablando, ya sabemos que es un elemento de un oxígeno, nitrógeno. La cantidad de un elemento o un compuesto cuya masa en gramos es equivalente a una masa atómica o molecular es en mol. Se lo expresa en mol. Esta parte tenemos que expresarlo en mol. Y vamos a ver cuánto vale eso. Hay que, es como memorizarlo acá. Así, un mol de agua son 18 gramos. Un mol de glucosa tiene una masa de 180 gramos. Recordemos que en este caso es tan poca la cantidad que podemos expresarlo. Entonces, necesitamos expresarlo de alguna u otra manera, ¿no? Entonces, para ver esa conversión o ese peso lo hacemos en moles, porque si no sería difícil. Entonces, el mol es un concepto muy útil porque permite hacer comparaciones significativas entre los átomos y las moléculas de una masa muy diferente. Entonces, por eso es que aquí más bien está solamente como concepto. No nos hacen hacer reacciones porque ya son más para química. Solamente, seguramente nos da los conceptos así generales de por qué el mol, ¿no? Entonces, el mol nos ayuda a poder saber cuánto de masa, ¿no? Tienen los elementos. La razón es que un mol de cualquier sustancia siempre tiene exactamente el mismo número de unidades. Ya sea que estas unidades sean pequeñas de átomos o moléculas. Entonces, ¿cuáles son? Que todas van a llegar al mismo o el número de unidades. Eso se expresa en un mol con 6.02 por 10 a la 23. Eso no es ni gloseable ni cambiable. Eso siempre se va a mantener como 6.02 por 10 a la 23. Entonces, acá nosotros lo memorizamos. Yo una vez llevé, no voy a mentirle, pero no fui la mejor estudiante en química porque yo estudié química industrial. Ahí, me acuerdo, para hacer los ejercicios, sí o sí necesitábamos memorizarlo esto. ¿Cuánto es 6 por 10? Porque la calculadora, para hacer los cálculos, lo necesitamos. Entonces, como dice, esto no va a variar, no va a cambiar. Eso es tangible. Y su este va a ser siempre 6 por 0 a los 2 por 10 a la 23, ¿no? Por si nos pusieran cuánto es, eso se conoce como el número de Avogadro. Entonces, ¿cuál sería para el número de Avogadro? Sería por 6.02 por 10 a la 23. Hay que memorizarlo porque lo utilizamos para hacer las reacciones, ¿no? En honor al físico italiano Amadeo Avogadro, quien fue el primero que lo calculó. Así, un mol de 180 gramos de glucosa contiene 6.02 por 10 a la 23 moléculas. ¿Siempre va a ser igual para todos? Sí, entonces, este fijo se mantiene, no le podemos cambiar. Eso hay que memorizarlo simplemente. Al igual que un mol de 2 gramos de hidrógeno molecular H2. Entonces, va a ser el mismo valor para los dos. Por más que este diga 180 gramos, no salió, el otro no salió 2 gramos, siempre va a valer 6.02 por 10 a la 23. Aunque dice, es posible contar con cada uno de los átomos y moléculas. Un científico puede calcularlo simplemente pesando una muestra. O sea, los biólogos moleculares, por lo general, tratan con valores más pequeños, ya seas milimoles, milimoles, una milésima parte de un mol, o micromoles, ¿no? Una milésima parte de un mol. Vale, sinceramente yo creo que debe ser, porque yo no sabía, uno se puede, ¿no? Menos 23 no es menos, ¿eh? Debe haber químico más, ¿cómo se llama? Que estudia más, que se han pasado para dar el examen de biología. Entonces, aquí igual nos van a estar ahí ayudando aquí un poco más, ¿ok? Entonces, el concepto de mol también permite hacer comparaciones útiles entre las disoluciones. Una disolución de un molar que se presenta por un molar, 1M sería su abreviación, contiene un mol de sustancia que se disuelve en un volumen total de un litro. Por ejemplo, si se compara un litro de una disolución de un molar de glucosa con un litro de una disolución de un molar de sacarosa, azúcar de mesa o moléculas más grandes, se diferencian en la masa de azúcar disuelto de 180 y 300 gramos respectivamente. Pero cada una de estas tienen 6 puntos de las moléculas de azúcar, ¿no? Entonces, volvemos al concepto nuevamente, ¿no? Por más que la otra se diferencie respectivamente en los pesos, pero al final tienen de 6.02 por 10 a la 23 moléculas de azúcar, ¿sí? Creo que por eso, eso sí es como lo que los químicos, ellos sí lo tenemos que recordar, lo tienen que recordar, no somos químicos, pero es esa parte, 6.02 por 10 a la 23. Vámonos a las ecuaciones químicas que describen reacciones químicas. Ok, dice, en cualquier momento de la vida de un organismo, bacteria, hongo o una mariposa, ocurren muchas reacciones químicas complejas. Las reacciones químicas, como la reacción entre la glucosa y el oxígeno, se pueden describir por medio de una ecuación química. Entonces, tenemos aquí una ecuación química completa. Tenemos la glucosa más el oxígeno, ya está el dióxido de carbono más el agua. Entonces, en una ecuación química, los reactivos, sustancias que participan en la reacción, ¿cuáles son los reactivos en esta ecuación? Sería la glucosa y el oxígeno, ¿no? Generalmente se escriben al lado izquierdo. Ya está, está correcto, está en su lado izquierdo la glucosa y el oxígeno, está en el lado izquierdo. Y los productos que van a ser el dióxido, el producto se está refiriendo al dióxido de carbono y el agua, sustancia formada por la reacción, se escriben al lado derecho. ¿Estamos bien? Entonces, la división, está la flechita. Productos, glucosa, oxígeno, reacción, dióxido de carbono más agua y energía. Entonces, tenemos el producto. Al lado derecho, la flecha significa el produce, ¿no? Entonces, acá no la he puesto, pero entonces la flechita es lo que produce, lo que da. E indica la dirección en la que ocurre la reacción. Vamos a ver incluso ahorita unas que son reversibles. Entonces, son dos flechas. Ok, aquí creo justamente es esta, ¿no? Ay, me adelanto. Los compuestos químicos reaccionan entre sí en forma cuantitativa precisa. Los números que preceden a los símbolos o fórmulas químicas conocidos como coeficientes. Indica el número relativo de átomos o moléculas que reaccionan. Por ejemplo, un mol de glucosa que se quema al fuego o se metaboliza en una célula. Reacciona con seis moles de oxígeno formando seis moles de dióxido de carbono y seis moles de agua. O entrando, se puede realizar simultáneamente muchas reacciones en la dirección inversa. Ya hemos visto que en esta, cuando es una sola flechita, el producto ya está ahí. Pero dice que también puede hacer las reacciones inversas. Hacia la izquierda y en dirección hacia adelante o derecha. El equilibrio dinámico. Ahí vamos con el concepto que está marcadito con negro. El equilibrio dinámico dice que las tasas de reacción directa e inversa son iguales. La reacción es reversible y se indica con flechas dobles, ¿no? Incluso creo que el tamaño también significa algo. Porque no es ponerle nomás dos flechas del mismo tamaño. Hay que poner una grande y una pequeña. Aquí nos lo dice. En este ejemplo, las flechas se dibujan con diferentes longitudes, tamaños, ¿no? Para indicar que cuando la reacción alcanza el equilibrio, habrá más reactivos de dióxido de carbono y agua que productos de... Si no me equivoco, ¿cuál sería? El ácido carbónico, ¿no? Este es el ácido carbónico. Entonces, ahí está. Por esa razón, estamos avanzando. Y entramos ahora en lo que son los enlaces químicos. En biología, que estamos viendo la genética, y les animo a que vean, porque es un trabajo completo. No saben lo que me ha costado. Puede ser que no he logrado hacerlo esto así en diapositivas más bonito. Porque es un trabajo que cuesta. Más bien trabajamos con el libro de genética. Y también tenemos el libro completo, ya el taller. Lo tenemos del primer libro, Cómo proveer la cultura científica por los estudiantes. Lo tenemos completo a detalle. Entonces, traten de ir viéndolo, así como ahorita lo van a estar viendo. Váyanse, porque está completo. Lo tenemos, lo mandamos siempre al grupo. Porque toma tiempo. Ese libro, el primer libro, casi por lo menos le va a tomar unos, no sé, 10 horas. Porque son varios talleres que hemos dado para completar en detalle los libros. Entonces, ahí en uno de los libros de biología básica hablábamos de los enlaces químicos. ¿Se acuerdan cómo tenía que ser para que la molécula se pueda romper? Los enlaces para que pueda dividirse. En este caso, el ADN. Entonces, tenían que ser enlaces débiles. Y ahí los analizamos. Entonces, ahorita vamos a entrar otra vez a los enlaces. Creo que nos repite lo mismo, ¿no ves? Vamos a ver. Entonces, dice que los enlaces se mantienen unidos por fuerza de atracción llamada enlaces químicos. ¿Sí? ¿Cuáles son esos enlaces? Creo que por aquí he visto dónde están. Aquí están. Miren, por ejemplo, acá tenemos el enlace de esta fórmula de carbono. Con cuatro hidrógenos. Creo que ese es el metano. Acá, sí. Este es el compuesto del metano. CH4 se llama el metano. Entonces, aquí están los enlaces. Se tienen un palito, dos palitos, tres palitos, cuatro palitos. Eso se llama enlaces, ¿no? Los palos ahí. Ya, entonces, tenemos aquí. Entonces, los átomos se mantienen unidos por fuerzas de atracción llamadas enlaces químicos. Cada enlace representa una cantidad dada de energía química. La energía de enlace es la energía que se necesita para romper un enlace químico. Entonces, la energía de enlace es la energía que se necesita para romper un enlace químico. Los electrones de valencia establecen cuántos enlaces se puede formar en un átomo. Entonces, ¿quiénes son los que mandan aquí? Los electrones de valencia establecen cuántos enlaces se puede formar en un átomo. Bueno, acá hay algo más. Los dos tipos principales de enlaces químicos fuertes son, esto sí o sí necesitamos memorizarlo, covalentes y los enlaces iónicos. Vamos a entrar un poquito a los detalles de covalentes y luego vamos a ver los enlaces un poquito de iónicos, ¿sí? Entonces, tenemos los dos enlaces químicos fuertes que se conocen. Tenemos los enlaces covalentes y los iónicos. No me acuerdo si hay uno más, pero en el libro se menciona estos dos, ¿no? Los enlaces covalentes y iónicos, ¿no? Los enlaces covalentes. En los enlaces covalentes se comparten los electrones. Entonces, vamos a hacer, entonces, en los enlaces covalentes se comparten los electrones. Más adelante están los enlaces iónicos. Nos habla harto de los enlaces covalentes y después nos hacen olvidar que ahora es el otro enlace iónico. Entonces, yo dije, hay tanto que hablamos de los covalentes acá. Forma enlace iónico entre cationes y aniones. Por aquí andan los poros enlaces. Pero ya. Entonces, están los dos y acá nos da un poco de... un poquito de detalle. Vamos a entrar ahorita qué más hay. Yo esperaba que me lo dé así. Es una función molécula relacionada no hay bien. Entonces, para que no nos olvidemos y vamos entrando. Tenemos los dos, entonces, enlaces covalentes y los iáces iónicos. Entonces, las características de los covalentes. Los enlaces covalentes se comparten los electrones. Es una de las características, vamos a decir. Los enlaces covalentes implican compartir electrones. Ya, no vamos, entonces, son bien generosos. Comparten los electrones entre átomos de manera que cada átomo queda con su capa de valencia completa. Una molécula consta de átomos unidos por enlaces covalentes. Un ejemplo sencillo de este tipo de enlace covalente es el que une a dos átomos de hidrógeno en una molécula de hidrógeno gaseoso. Ya, entonces, vamos directamente acá. Vamos a ir bajando. Del mismo modo, dice, se puede enlazar átomos diferentes con enlaces covalentes formando moléculas. El resultado es un compuesto covalente. Nuevamente, del mismo modo, se pueden enlazar átomos diferentes con enlaces covalentes formando moléculas. El resultado es un compuesto covalente. Una manera sencilla de representar a los electrones en la capa de valencia de un átomo es utilizar puntos colocados alrededor del símbolo químico del elemento. Entonces, nos está dando un modelo, y ese modelo incluso tiene un nombre, gracias a otro científico, cómo lo podemos representar. Entonces, esta manera de representar aquí ya está en la fórmula los puntitos, fue gracias a Lewis. Eso es lo que nos está tratando de decir. Una manera sencilla de representar a los electrones, porque estamos hablando de los electrones que son muy generosos y todo eso. Entonces, volvimos, de los enlaces covalentes decía que era que implica que comparten los electrones. Comparten, son generosos. A eso se refiere entre átomos, de manera que cada átomo queda con su capa de valencia completa. Entonces, están ahí compartiendo. Entonces, esos electrones son representados en puntitos. Aquí están los electrones en puntitos. Alrededor del símbolo químico del elemento. Esta representación se llama estructura de Lewis del átomo. Llamada así en honor a Lewis, ¿no? A Lewis, químico estadounidense que desarrolló el tipo de notación, de tipo de notación. En una molécula de agua, dos átomos de hidrógeno están unidos covalentemente con un átomo de oxígeno. Entonces, tenemos aquí, el hidrógeno tiene un electrón, más un electrón del hidrógeno. El oxígeno acá tenía dos, cuatro, seis. Cuando ya pasa para reaccionar, entonces se combina, como es de manera generosa, los dos y acaban completando, serían los ocho, ¿no? Seis del oxígeno más los dos puntitos, los dos electrones del hidrógeno, completaría al ocho. Entonces, eso es lo que nos está tratando de decir en el concepto, que implica compartir los electrones entre átomos, de manera que cada átomo queda con su capa de valencia completa. Entonces, acá lo tenemos al señor completo, ¿ya? ¿Qué más tenemos? El oxígeno tiene seis electrones de valencia, ¿ya? Aquí, cuando comparte los electrones con los dos átomos de hidrógeno, completa su capa de valencia de ocho. ¿Ya? Aquí está, nos está diciendo, está explicando el cuadrito, ¿no? O la reacción. Al mismo tiempo, cada átomo de hidrógeno completa su capa de valencia de dos. Obsérvese que la fórmula estructural del agua, ¿no? Que es H2O. Cada par de electrones compartidos constituye un enlace covalente que se representa con una línea continua. Tenemos dos maneras de representarlo. Uno es la manera de Lewis, que son los puntitos, y la otra son con los palitos. Le digo, ¡ay! Estoy enciéndole ya con los enlaces. Enlaces, ¿no? Se llaman los enlaces. Entonces, obsérvese que la fórmula estructural que tenemos acá con los enlaces, cada par de electrones compartidos constituye un enlace covalente. Un enlace, tenemos aquí uno o dos enlaces covalentes, que se representan con una línea continua. Generalmente, en una fórmula estructural se omiten los electrones no compartidos. El átomo de carbono tiene cuatro electrones en su capa de valencia, cada uno de los cuales está disponible formando enlaces covalentes. Aquí nos va un poquito mejor el ejemplo. Acá, por ejemplo, según Lewis, la forma que lo representa lo hace con puntitos, ¿no? Tenemos acá los puntitos, son cuatro, porque el carbono siempre va a ser cuatro enlaces, y eso lo vamos a ver más a detalle en el siguiente capítulo de orgánica. Nunca vamos a poder tener un carbono con tres hidrógenos, no lo podemos hacer, no se puede ver, siempre va a ser con cuatro. Cuando un átomo de carbono y cuatro, cuando un átomo de carbono y cuatro átomos de hidrógeno comparten electrones, se forma una molécula de metano compuesto covalente por CH4, ¿no? Entonces, tenemos acá, por ejemplo, que nos dice la estructura de Lewis, con los puntitos, que significa lo mismo, son dos, cuatro, seis, ocho, nada más. Y tenemos la fórmula estructural, que es la que más utilizamos, ¿no? La forma de, lo conocemos ahí con los enlaces. Voy a poner otro ejemplo del hidrógeno, del nitrógeno con cinco, aquí están los cinco puntitos, ¿no? Después tenemos lo mismo con el otro NH, el amoníaco, el NH3. Creo que sí, el amoníaco, el NH4, ¿qué es el NH4? ¿Alguien se acuerda? Vamos a descansar. El NH4, tenemos el NH3, le llamamos amoníaco. El amonio, el amonio. Entonces, no va a ser muy difícil, si se acuerdan del amonio, NH4 es amonio, con cuatro, y el NH3 sería el amoníaco, que nos lo está representando ahí, por ahí, si nos preguntara qué, qué es el amoníaco, NH3, le quitamos un hidrógeno, ya tenemos formado el amoníaco, ¿no? Entonces, cuando hablamos del amoníaco. Entonces, tenemos aquí, que nos da el ejemplo, otro ejemplo de la estructura de Lewis, está, ¿no? Con su, cada, cada dos puntitos, me parece que hace como un, como un enlace, ¿no? Tenemos acá, pero, un enlace diferente, dos, cuatro, seis, ocho, acá lo forman con ocho puntitos, en cambio, forma estructural, sí o sí, tiene que haber tres, tres es, es diferente, ya. Entonces, cuando se comparte un par de, cuando se comparte un par de electrones, estoy rojando, entre átomos, ¿qué habrá? Aquí lo comenzamos, ya no sé cómo vamos a terminar, ya. Creo que esa parte ya está, vamos a ir acá rapidito, cuando se comparte una manera de dos pares de electrones, se hace referencia a un doble enlace covalente, que se presenta en dos rectas paralelos, continuo, de manera similar con triple enlace covalente. Es lo mismo que vimos en el cuadro, está explicado en esta manera. Acá también tenemos algunos, sí o sí, digamos, los hidrógenos, siempre va a ser con un enlace covalente, es su regla, ¿no? Nunca lo vamos a ver, por ejemplo, acá el hidrógeno, no vamos a tener otro enlace al ladito del hidrógeno, ¿sí? Siempre va a ser uno. El oxígeno va a ser dos, siempre va a tener máximo dos enlaces, dos palitos, o dos rayitas, no sé cómo le ponemos, ya dos enlaces. El carbono va a tener sus cuatro enlaces, el nitrógeno va a tener sus tres, es por regla, por eso que acá el nitrógeno máximo, podríamos verlo tres, tres enlaces, porque es su regla, ¿no? Aunque tenga aquí más, más, más representados los electrones, pero máximo podemos colocar tres enlaces. El fósforo va a ser máximo cinco, y no menos tampoco, no menos, como sea, tiene que estar el fósforo con sus cinco ahí, con su hidrógeno, por ahí, entonces la química orgánica nos va a ayudar un poquito a eso, a entender. Después tenemos la fusión de las moléculas relacionadas con su forma, ¿no? Tenemos aquí un poquito qué formas tienen, ¿no? Con un, aquí podemos hacer unos al cuadro que nos hay, en los enlaces covalentes se forman cuando los átomos comparten electrones, ¿sí? Pues decíamos que eran muy generosos, entonces esos enlaces covalentes se forman cuando, la clave, cuando los electrones generosamente comparten. Entonces tenemos la formación de enlaces covalentes simples, que vemos aquí con un, con un solo enlace, hola, si lo ven acá, HH, dos átomos de hidrógeno alcanzan su estabilidad compartir un par de electrones formando así una molécula de hidrógeno. En la fórmula estructural a la derecha, la línea recta entre los átomos de hidrógeno representa un enlace covalente simple, ¿no? Porque una sola, una sola, un solo enlace. Vámonos al, al, al doble, o al covalente doble. En cambio, dice la formación de enlaces covalentes simple, ahí está el doble, acá está el doble. En el oxígeno molecular, dos átomos de oxígeno comparten dos pares de electrones, formando un enlace covalente doble. Las líneas rectas paralelas en la fórmula estructural representan un enlace covalente doble. Acá tenemos dos, ¿no? Lo ven aquí, el oxígeno con dos. ¿Están tratando? Ya vamos a ver qué más podemos encontrar. Esto de la hibridación, solamente el concepto un poquitito. Cuando un átomo forma enlaces covalentes con otros átomos, los orbitales en la capa de valencia, se puede reordenar con un proceso conocido como hibridación de orbitales. Entonces, eso es la hibridación de orbitales. Voy a tratar de ponérselo así como en preguntas simplemente para memorizarlo, porque ya no hay más. Hibridación de orbitales. ¿Cuál es la hibridación de orbitales cuando dos átomos, cuando un átomo, lo siento, un átomo forma enlaces covalentes con otros átomos, los orbitales en la capa de valencia se pueden reordenar en un proceso conocido como hibridación de orbitales. ¿Ya? Después tenemos en los enlaces covalentes, pueden ser no polares o polares. ¿Sí? Eso también me gusta mucho porque en la parte del resumen nos menciona eso. Y cuando la parte va más bajito un poquito lo vamos a leer. Me parece muy más práctico. En los enlaces covalentes pueden ser no polares o polares. Dice, los átomos de diferentes elementos varían en su afinidad electrónica. La electronegatividad es una medida de la atracción que ejerce un átomo por los electrones compartidos en un enlace químico. Sabemos ya que el electrón es negativo, la entrada. Entonces, los átomos muy electronegativos como el oxígeno, el nitrógeno, el flúor y el cloro se llaman a veces adidos o aceptores de electrones. Podemos remarcar, se lo he puesto si lo quieren marcar. ¿Cuáles son esos adidos o aceptores de electrones que nos pongan ahí al, no sé, al sodio, al cloro? Usted, elija. ¿Cuál es el sodio? ¿De qué está hablando? Decirte, ¿dónde ha sacado este libro? Habidos los aceptores de electrones, se los menciona al oxígeno, nitrógeno, floro y cloro. Podemos hacer simplemente con una ONFC. Lo abreviamos, esos son los habidos o aceptores de electrones. Entonces, cuando los átomos unidos covalentes tienen electronegatividad similares, los electrones se comportan por igual y los enlaces covalentes se describen como no polar. ¿Qué se lo he puesto? Un poquito más esto para entenderlo. Tenemos los polares y los no polares. Aquí vamos, nos fuimos, aquí nos fuimos a lo del mall, pero se los he puesto y no lo mencioné. Un momentito, por favor, que no quiere darme. Ya veo. ¿Qué se lo he puesto? 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 Con lo que estoy con algo que digas. Ya. No me permite. Ahorita vamos a cargar mi internet. Está abajo. Disculpa. Aquí hay un bonito este y con eso vamos a pasar ahorita al siguiente punto. No sé que están cansados, pero más bien que tenemos la grabación, entonces la mitad lo mira, después tranquilo, otra mitad, otro momento. Así lo vamos a tener porque sí cansa. Normalmente el cerebro de un niño, dicen que podemos captar su atención en 20 minutos. Pero después ya no lo logramos ya que él aprenda, ¿no? Tiene una captación o concentración de 20 minutos de un niño. Y de nosotros adultos, no sé, creo que llegará a 40 minutos y de ahí ya no se cansa. Y después ya es bueno. No me carga. Vamos a ver. Quería que me cargue. Ahí está un poquito. A ver, ojalá que me cargue. Ay, ya lo voy a poner así porque por ahí creo que no me carga. Entonces tenemos los enlaces covalentes que pueden ser no polares o polares. ¿A dónde se refieren? Dicen que los enlaces covalentes son un tipo de enlaces químicos en el cual dos átomos comparten electrones para formar una molécula. Dependiendo de la electronegatividad de los átomos que participan en el enlace, los enlaces covalentes pueden ser clasificados como no polares o polares. Entonces vamos a ver un poquito el concepto aquí. ¿Ya? Los enlaces covalentes no polares. A ver si me deja ver. ¿Ya? Los enlaces covalentes no polares ocurren cuando los átomos que forman el enlace tienen una electronegatividad similar o idéntica. Esto es importante para distinguir que cuando sea similar la electronegatividad sea similar o idéntica, vamos a llamar que son no polares. Lo que significa que tienen una atracción similar por los electrones compartidos. En estos casos los electrones se comparten de manera negativa. Esto es importante en la característica de los no polares que se van a compartir de manera equitativa entre los átomos y no existe una polaridad significativa en una molécula. Entonces hay un equilibrio. Hay algo equitativo. Entonces son no polares. Por eso no nos decimos no polos opuestos o no polares, no sé. Entonces no polares es que son de manera equitativa. Los átomos están en balance, podemos decir, ¿no? Similar, idéntico. No se van ahí para un lado ni para el otro. En cambio, vamos a ver la diferencia de los polares. Está en un nivel bien balanceado, está todo bien. Las moléculas con enlaces covalentes no polares también son eléctricamente neutras y no tienen regiones de carga positiva o negativa. O no se van para un polo exagerado o para el otro polo. Un ejemplo común es la molécula del oxígeno, en el cual los dos átomos de oxígeno tienen la misma electronegatividad y comparten los electrones de manera equitativa. También tenemos los enlaces polares, esos dos. En cambio, los enlaces polares ocurren cuando los átomos que forman el enlace tienen diferentes significativas en su electronegatividad, ¿no? Que ya hay diferencia o para un lado o para el otro. En estos casos, un átomo atrae más fuerte los electrones compartidos que otro, generando una distribución desigual. Por eso creo que se los puse la otra imagen aquí atrás. En este caso era no polar porque de una manera equitativa estaba repartido para ambos, en el caso del hidrógeno creo que aquí es dos, ¿no? Pero en cambio, en el polar a diferencia, ya sea un átomo se va más en este lado la subvalencia y que en el otro, ¿no? Del electrón. Entonces, eso sería como la diferencia. En los no polares hay como un balance, todos, no se va estirando de un lado para el otro. En cambio, en los polares, ya ahí sí hay un desbalance. En un átomo atrae más fuerte los electrones. Uno de los átomos, si está en una combinación compartidos que el otro, generando una distribución desigual de carga en la molécula. O sea, el átomo más electronegativo adquiere una carga parcial negativa, ¿no? Y el átomo menos electronegativo adquiere una carga parcial positiva. Esto crea una polaridad en una molécula con regiones de carga parcial negativa y positiva. Un ejemplo común es la molécula del agua, donde el oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno, lo que resulta en una molécula polar con una carga parcial negativa en el oxígeno y las cargas parciales positivas en los hidrógenos, más o menos así, ¿ya? ¿Qué más tenemos acá? El iónico. Ahora vamos a entrar a lo que es a los catión y anión. De acá viene. Vamos a ir entrando aquí. Me cansé. Ay, ok. Ya tenemos entonces los no polares y los polares. Vamos a entrarnos ahora. Se forman enlaces iónicos entre los cationes y aniones. Vamos a entrarnos, ¿qué es ahí? Ya vimos lo que es un poquito de lo polar. Entonces, se forman los enlaces iónicos entre cationes y aniones. Bueno, aparte, ¿se acuerdan que dijimos qué tipo de enlaces teníamos? Teníamos enlaces covalentes y teníamos los enlaces iónicos, que es este pedacito acá. Entonces, vamos a ver. Se forman enlaces iónicos entre los cationes y aniones. Entonces, ¿de quién estamos hablando cuando hablamos de catión y anión? Estamos hablando de los enlaces iónicos. Algunos átomos o grupos de átomos no son eléctricamente neutros. Una partícula de uno o más unidades de carga eléctrica se llama un ión. Un átomo se convierte en un ión, se gana o se pierde uno o más electrones. Un átomo con uno, dos o tres electrones con su capa de valencia tiende a ceder electrones a otros átomos. Este átomo, entonces, se carga positivamente porque su núcleo tiene más protones que el número de electrones orbitando alrededor del núcleo. Entonces, estos iones, ya está aquí nos dice su valor, estos iones son carga positiva, se denomina cationes. Entonces, los que son de carga positiva se llaman cationes. Los átomos de 5, 6, 7 electrones de valencia tienden a aceptar a los electrones de los átomos y se convierten en aniones con carga negativa. Entonces, lo que aquí podemos memorizar es simplemente cationes de carga tienden. Teníamos las cationes con carga positiva y los aniones con carga negativa. Creo que se los he puesto acá, negativa, positiva. Cation positiva, anión negativa. Entonces, los enlaces iónicos. Ya hablamos largo de los enlaces covalentes y algunas características de eso. Y ahora vamos entrando a los enlaces iónicos. Ya voy terminando. Ya voy terminando. Este es un ejemplo. Ya. Iones y procesos biológicos. Dice que los iones de sodio, de potasio y cloruro son esenciales para que la cel, para que esta célula nerviosa estimule a las fibras musculares. Iniciando una constracción muscular, los iones de calcio se requieren en las células musculares para la constracción muscular. Me voy cuando les decía esa tablita a un comienzo. Aquí es donde se menciona, por ejemplo, los iones de sodio, potasio y cloro. Vamos a ver si están acá. Es muy importante o son esenciales en la célula nerviosa. Porque estimula a las fibras musculares. Iniciando una constracción muscular, los iones de calcio se requieren en las células musculares para la constracción muscular. Entonces es importante. Entonces hemos visto algunas funciones a un comienzo. Sodio, potasio y cloro. Vamos a ver si están todos acá. Sodio, potasio y cloro. Y creo que si lo vi, no la encontraba antes. A esta, a las funciones. Nos hablaba del sodio. ¿Dónde está el sodio? Hasta sodio. El potasio, la K, potasio y el cloro. El cloro es el que no lo encuentro. Así también están los tres. Importante el balance del agua, esencial para la fotosíntesis. Creo que en el potasio nos habla lo que nos estaba diciendo el concepto. Entonces el ión de potasio es el principal ión positivo, vocación y en el citoplasma, el tejido de las células animales. Importante en la función nerviosa, lo que estamos ahorita hablando. Afecta la constracción muscular. Controla la apertura de los estómagos en las plantas, ¿no? Entonces tenemos al calcio. ¿Dónde está el calcio? Aquí, por aquí. Componente estructural de los huesos y los dientes, ión calcio. Y es importante en la constracción muscular, lo que estábamos viendo ahorita, la conducción de impulsos nerviosos también y la coagulación sanguínea. asociado con la pared celular de las plantas, ¿no? Entonces lo que ahorita acabamos de ver este concepto, entonces nos lo está repitiendo por lo menos memorizar esos tres. Que está de la primera tabla, ¿no? Ahí está. ¿Ve? Entonces, ¿qué más podemos resaltar acá? Ya podemos ver que es que es anión positiva. ¿Qué era? ¿Catión positivo o negativo? La gente lo copia, ¿no? Catión positivo y teníamos los aniones negativos. ¿Ya? Ok. Hay una parte del resumen que se lo mencionamos acá. ¿Qué más podemos resaltar? Vamos a ir avanzando, que si no. Hidratación, un poquito más de la general. Los enlaces o puentes de hidrógeno son atracciones, son atracciones débiles. Bueno, aquí hablo un poquito más de las reacciones redos. Creo que aquí, vamos a irnos para acá. ¿Cuáles son las moléculas de hidrófobas? Esto se los voy a poner para en preguntas, ¿sí? Las moléculas de agua, yo sé que estoy adelantándome, porque lo veo interesante, eso sí es importante, las hidrófilas y las hidrófobas. ¿Ya? Habla mucho aquí del agua. Entonces, las moléculas de agua interactúan con sustancias hidrófilas mediante enlaces de hidrógenos. Vamos a ver un poquito cuáles son las hidrófilas y las hidrófobas. ¿Ya? Debido a que sus moléculas son polares, el agua es un excelente disolvente, siendo un líquido capaz de disolver muchos tipos de sustancias, especialmente las polares y los compuestos iónicos, ¿sí? Es muy importante el agua. Entonces, el agua es un excelente disolvente. Ya se ha analizado cómo las moléculas polares, el del agua, atraen los iones de los compuestos iónicos para que se disocien. Debido a sus propiedades disolventes y a la tendencia de los átomos de ciertos compuestos a formar iones, en la disolución, el agua juega un papel importante a facilitar las reacciones químicas. Entonces, está metido en todo a veces el agua ahí. Entonces, el agua juega un papel importante en las reacciones químicas. Las sustancias que interactúan fácilmente con el agua son, esto vamos a poner, este es importante, se llaman hidrófilas. Sí, yo creo que voy a recordar nomás, pero está ahí. Sí, hidrófilas. Entonces, las que son, las que reaccionan muy bien con el agua, se disuelven fácilmente, estas se llaman hidrófilas, ¿no? Las sustancias que interactúan fácilmente con el agua son hidrófilas, aguas afines al agua. Entonces, se incluye ejemplos como el azúcar de mesa, la sacarosa, que es un compuesto polar, y la sal de mesa. Cuidado que nos esté preguntando en el examen, porque ya vimos que la sal está por todos lados su este. ¿Cuál es la composición química de la sal? Cloruro de sodio, NACL, nada más. ¿No? Por ahí que en el examen nos esté poniendo cuál es la, porque está ahí, está ahí varias veces la he escuchado la sal de mesa en el libro, ¿no? Entonces, tratemos de recordar cómo se forma la sal, sodio y cloro. Ahí, no, no, creo que anótenselo ahí, ¿no? Porque sí, podría ser, como la glucosa la hemos visto, se acordaba del carbono que había, la glucosa, carbono, oxígeno, hidrógeno, ¿no? Entonces, me acuerdo que era 6, 12 y 6, dijimos, ¿no? La glucosa, que son 3, 3 elementos. Entonces, tampoco está muy difícil de recordarlo, ¿no? Porque se nos menciona acá, nos habla de glucosa, nos habla del agua, que se diga H2O, pero nos habla también del sal, como se repite. Entonces, tenemos las hidrófilias que son, que interactúan fácilmente con el agua. Ahí tenemos lo que son las hidrófobas. Sin embargo, dice, no todas las sustancias de los organismos son hidrófilas. Muchas sustancias son hidrófobas, repelen el agua, ¿no? Que las repelen. Entonces, ¿qué se encuentra en los seres vivos? Son especialmente importantes debido a su capacidad para formar agrupaciones u estructuras continuas. Las interacciones hidrófobas se producen entre grupos de moléculas no polares. Dichas moléculas son insolubles en el agua y tienden a agruparse. Esto no se debe a la formación de enlaces entre las moléculas no polares, sino más bien al hecho de que las moléculas del agua unidas por enlaces de hidrógeno las excluyen y en un sentido hacen que se agrupan entre sí. La interacción hidrófobas explican por qué el aceite tiende a formar glóbulos cuando se añade el agua. Ejemplo de las sustancias hidrófobas tenemos a los ácidos grasos y el colesterol, y el colesterol que se analiza en el capítulo 3. Entonces, nos está mencionando estos de acá también. Vamos a ver, quitarlos. Y las sustancias hidrófobas, que las repelen en el agua. El agua ayuda a mantener las temperaturas. No creo que sea difícil de poderme recordar. Ya. Ok. Veremos lo que es los ácidos y frases. Aquí he medido directamente. Acá vamos a ver lo que es el pH y la medida conveniente. Voy a verlo aquí, lo que estábamos viendo. Hay una parte que se llama el resumen, que lo van a ver una vez que ya lo hemos visto un poquito más a detalle. Lo que hemos hablado está un elemento, que es una sustancia que no se puede descomponer, y ahorita la vamos a ver para concluir con eso, ya un rapidito. Pero esta parte de aquí, vamos a ver, quiero el pH, es una medida conveniente de la acidez. Esto también es una fórmula. El pH es igual a menos logaritmo 10 a 2. Entonces, más bien aquí es pura teoría. No hay muchos ejercicios, ¿no? Lo que sí podemos resaltar aquí, el cuándo es pH ácido, cuándo es neutro y cuándo es básico, ¿no? Tenemos aquí algunos, incluso en esta tablita tenemos a qué grupo pertenece, ¿no? Por ejemplo, tenemos el pH ácido del 0, el 7 hasta el 7 es neutro. Entonces, el 6, el 5, el 4, el 3, el 2 y el 1, todos son ácidos, un aumento. ¿Quiénes pertenecen a este grupo? Tenemos al vinagre, la cerveza, el café negro, el agua de lluvia, la leche de vaca, ¿no? Ácido de batería, ácido clorídrico, ácido estomacal, jugos gástricos de estómago, vinagre. Después tenemos lo que es el aumento de alcalinidad o básico, que le decimos, pero en este caso se menciona como un aumento de alcalinidad. A partir del 7, que es el neutro, hay unos jabones que le llaman jabones neutros, que su pH debe ser 7 porque le llaman neutro. No es ácido ni tampoco está muy alcalino, muy básico. Entonces, tenemos al agua destilada, que sería el pH neutro 100. Por ejemplo, cuando habíamos en laboratorio algunas reacciones, siempre teníamos que utilizar agua destilada. Dicen, pero utilicemos de grifo. No, no podemos porque no es neutro. Necesitamos para hacer las reacciones agua destilada. Tenemos que comprar nuestro bote ahí de agua destilada para poder hacer las combinaciones de las reacciones. Entonces, tiene que ser agua destilada neutra. No tenga un pH de 7. Entonces, ya, entrando a la parte del alcalino, tenemos a las, un poquito más que vaya subiendo, 7 y medio. Tenemos a la sangre con 7.4. El agua de mar es también 8.0. El blanqueador, que sería con 9.9. ¿Qué sería? El lago mono, California. Bueno, es el lago. Están midiendo. Hay un pHímetro, se llama, ¿no? Uno puede medir, que es como un papelito. Uno puede medir, le da el color y uno lo mira. Ah, este, dependiendo del color, si es rosado, azul. Entonces, le da un color. Y de acuerdo a eso. Entonces, aquí vemos que parece que han hecho, en un lago que se llama de mono, de California, ese lago tiene una alcalinidad de 10. Después, el amoníaco para el uso casero, su pH siempre va a ser entre 11.5. El limpiador de horno, de 13, la lejía es 14. Entonces, está más fuerte. Dicen los valores de pH de alguna de las disoluciones comunes. Una disolución pH 7, neutra, tiene concentraciones iguales en hidrógeno y, no sé si, ácido y base, que serían, ¿no? Acá no lo estoy viendo mucho porque si no vamos a demorar. Vamos a irnos de aquí a otras cosas que he resaltado, amortiguadores. Ya, creo que no. Y aquí nos vamos con el resumen, que no es mucho. Pero en el resumen tenemos lo que es, lo que hemos visto. Un elemento es una sustancia que no se puede descomponer en sustancias más simples mediante reacciones químicas normales. Los elementos son, ya hemos visto cloro, ¿no? Sodio, todo lo que está en la tabla periódica. Aproximadamente, el 96% de la masa de un organismo se compone de carbono, columna vertebral de las moléculas orgánicas, hidrógeno y oxígeno. Los componentes del agua y nitrógeno, un componente de proteínas y ácidos nucleicos. La parte 2, el punto 2 del resumen, dice, Comparan las propiedades físicas de masa y carga y la ubicación de electrones, protones y neutrones. También hemos visto eso, cuánto pertenece, distinguir entre el número atómico y el número de masa de un átomo o una masa atómica. Cada átomo está compuesto de un núcleo que contiene protones cargados positivamente y de neutrones sin carga. ¿Lo hemos visto eso? Los electrones con carga negativa orbitan alrededor del núcleo, también lo hemos visto. Un átomo se identifica como perteneciente a un elemento en particular por su número de protones. La identidad. Yo se acuerda que además antes se le dijo, esa es su identidad del átomo, ¿no? Creo que si el hidrógeno siempre va a ser uno, ah, ya cuando están con su número atómico es uno, le pertenece su identidad, es el hidrógeno. Estamos hablando del hidrógeno, es su identidad, a eso se refería, ¿no? La masa atómica de un átomo es igual a la suma de protones y neutrones, ¿sí? En el núcleo, ahí hablamos también que están siempre los protones y los neutrones, ¿no? Esa es su masa. Porque el electrón no pesa, vimos eso que decía que no pesa livianito. Entonces, para sacar la masa atómica siempre es con los protones y los neutrones. Un solo protón o un solo electrón tiene cada uno una masa equivalente a una unidad de masa atómica UMA, ¿sí? Entonces, eso sí hay que también saberlo, la UMA, que es importante. La masa de un electrón es solo aproximadamente de 1 a 1.800 UMA. Y aquí vamos viendo qué más nos dice. Definir los términos orbital y capa electrónica. Relacionar las capas electrónicas con los niveles de energía principales, ¿no? Una entrada. Entonces, en el espacio que rodea al núcleo, los electrones se mueven rápidamente en orbitales de electrones. Una capa electrónica está formada por electrones en el mismo nivel de energía principal. Los electrones en una capa distante al núcleo tienen una mayor energía que los que se encuentran en la capa de cercano al núcleo. No sé si se acuerdan de esta parte que lo hemos visto, ¿no? Se los mostré ahí la capa que siempre, como decía, ¿no? Si está más alejadito el protón, quiere que se aleje más el electrón. Entonces, siempre va a tener más, cuando está más alejado el electrón, va a ser más fuerte su energía, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo. Ya lo hemos visto más ahí adelante. Entonces, una capa electrónica está formada por electrones en un nivel de energía principal. Si está menos energético, el electrón se aporta, va más cerca del núcleo. Si está muy fuerte esa carga, se va más lejos. Entonces, eso es lo que nos está diciendo, ¿no? Explicar cómo se relaciona el número de electrones de valencia de un átomo con sus propiedades químicas. Las propiedades químicas de un átomo están determinadas principalmente por el número y disposición de sus electrones más energéticos, conocidos como electrones de valencia. La capa de valencia, que es lo que estábamos hablando de la mayoría de los átomos, está llena cuando contiene ocho electrones. La del hidrógeno o de helio están completas cuando contienen dos. Por lo menos hay varios ejemplos, pero nos están mencionando de dos que se nos menciona en el libro y tenemos que memorizarlo. Entonces, está completa esa capa de valencia, está ok, está llenita cuando tiene los ocho electrones y cuando tiene del oxígeno, estamos hablando. Y cuando hablamos del helio, está completa cuando tiene dos. Hay varios ejemplos, pero aquí en el libro se nos menciona estos dos ejemplos. Entonces, nos está resaltando también en el resumen. Entonces, un átomo tiende a ceder, aceptar, compartir electrones para completar sus capas de valencia, ¿no? Entonces, eso es otra. Después tenemos la distinguida entre las fórmulas químicas simplificadas, molecular y estructural. Diferentes átomos están unidos por enlaces químicos para formar compuestos. Una fórmula química proporciona información sobre los tipos y cantidades relativas de átomo en una sustancia. La fórmula simplificada indica la mínima relación en números enteros entre los átomos de un compuesto. Una fórmula molecular indica el número real de cada tipo de átomo en una molécula. Una forma estructural muestra la disposición de átomo en una molécula, ¿ya? Entonces, aquí está en el punto 6, por ejemplo, lo que les decía que sí o sí tenemos que aprender esta formulita por si acaso. Porque es algo bien, bien, todo lo... Para hacer las reacciones químicas lo necesitamos en algún momento. Entonces, explicar por qué el concepto de un mol es tan útil para los químicos. ¿Por qué? Un mol, la masa atómica o molécula en gramos de cualquier sustancia contiene 6.02 por 10 a la 23 átomos, molécula o iones, permitiendo a los científicos contar las partículas al pesar una muestra. Este número se conoce como el número de Avogadro, ¿sí? Entonces, eso es lo que estábamos viendo. Creo que estamos repitiendo. Entonces, aquí mismo también nos habla un poquito de los no polares, la electronetividad, el enlace iónico que ya lo hemos visto. En el enlace iónico tenemos lo patión, que era positivo, lo anión, que era carga negativa, ¿no? Tenemos los enlaces de hidrógenos, son débiles. Segunda vez que se nos menciona qué característica tienen los enlaces de hidrógenos, son débiles. Incluso en el ADN lo hemos visto, para que se puedan romper esos enlaces y podamos, no se pueda replicarla ahí. Entonces, ¿qué más? Tenemos la oxidación de Redox. Ya, eso sería para memorizar el de Van der Waals, sería un poquito más. Y creo que con eso ya más o menos hemos casi completado. Sí, un poquito de los ácidos que, para memorizar que está bien cortito, nomás no es mucho. Sí, lo estamos repitiendo. Entonces, creo que ahí quedaríamos y vamos a continuar mañana con la química de la vida, compuestos orgánicos. ¿Ya? Vamos a hacerlo mañana es sábado en la tarde, más que seguro. Voy a configurar hoy día y la noche cómo me va. Si me animo de la mañana otra vez así al mediodía. Así estamos libres en la tarde, ¿sí? Esto no está difícil. En los átomos de carbonos y moléculas orgánicas, aquí ya tenemos, sí o sí, este carbono tiene que estar con cuatro enlaces. Aquí tenemos los cuatro, aunque sea unido con otro carbono, pero siempre están con los cuatro. El buteno, el benzeno, este está bonito. No es tan tan difícil, la química orgánica. Aquí ya están siempre con los cuatro. Siente que hay que seguir unos conceptos. Y luego veremos para mañana en esta parte de química orgánica. ¿Sí? Dan sus cadenitas, contarlas, aquí hay que contarlas, nomás está más ya. Ok, entonces, si es por estar, algunos sobrevivieron, otros ya se fueron. Estaríamos hasta ahí. Mañana nos veríamos entonces para concluir ese tema. ¿Sí? Nos vemos en la tarde también que la licenciada nos va a ayudar a las cuatro y media para concluir también el libro de conservación de la biodiversidad. ¿Sí? Entonces, con eso ya estaríamos casi concluyendo esto de los libros. Sí. Hemos avanzado harto la actividad del libro en récord. ¿Sí? Ok. Entonces, voy a almorzar. Muchas gracias a todos. Gracias igual, licenciada, por estar acá. Lo pueden, vamos, tenemos grabado. Este, así que lo pueden ver por partes. ¿Sí? Para poder ir más fácil. Ese es el propósito del taller, que sea más fácil lo que ustedes van estudiando. Entonces, ya con eso, para recordar y todo. Sí, licenciada, va a disculpar. El taller que ha dado la licenciada no han compartido sobre la conservación de la vida. Las presentaciones. Hoy día, porque ya estamos, se me perdió uno. Reapareció, apareció. Pero no, perdió el primer taller. Entonces, ahora ya está completo. Primero, segundo, tercero. Hoy día lo concluye con el cuatro. Entonces, voy a ver si hoy día mismo lo voy a, para que vayan avanzando el primero, segundo y tercero. Porque toma tiempo, toma tiempo. Entonces, eh. Muy bien. Muy bien. Sí. Horrible está el internet, lo siento. Lo siento. Ok, muchas gracias, licenciada. Algunas otras consultas, vamos a subirlo ahora. Algunas otras consultas, vamos a ir en el bravo. Licenciada, están pidiendo el taller. Sí, ya hay un ratito, pero desde el 1 al 3 ya está listo. Licenciada, una consulta. Gracias, licenciada. ¿Una otra consulta? ¿Una otra consulta? Ninguna más. Sí. Hoy vamos a pasar, ¿no?, al taller a las 6 de la tarde, para concluir la diversidad de... Hoy día sí, es a las 6, mentira. Sí. ¿Había ese texto? La licenciada nos dijo que podía... Sí, sí, de conservación. No, ella va a pasar con el 4. Sí. Ya, hoy día a las 6. Voy a hacer recordar. Mi idea es a las 6, si ella no ponía a las 4, digo a las 6, ¿sí? Entonces, sería eso. Ya. Tenga más paciencia con el horario, por favor, porque quedan grabadas, este, por el tema de que, ¿ya? Por el tiempo. Sí, a veces se ve que estamos corriendo. Ok. Entonces, muchísimas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, Lysen. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Lysen, gracias. Hasta luego.